Hola, xcomxcomxcomxcom Y... Tenemos que ir por la asesina, he hecho una partida fuera de cámara Han cambiado dos cositas, simplemente me parece Creo que alguien ha subido de nivel de vínculo O alguien he metido a hacer el vínculo, no me acuerdo Sí, alguien está entrenando Podría ver quién es, me da igual Y... Taigan, calla Terminó de investigar, lo que quería ser que estuviera investigando Que no me acuerdo, que era algún avance estúpido Y le he metido a hacer otro avance Pero no tan estúpido ¿Y por qué no es tan estúpido? Porque es dos más de daño para las granadas Así que Taigan, coge el tiempo que necesites para investigar las granadas Ahora bien He dicho dos cosas Hice una misión, pero han pasado más de dos cosas El proyecto Tengo al avatar ya En la otra misión que hicimos Con el equipo, una mezcla entre el equipo A y el B Pero ya no están cansados Así que vamos de misión a por la asesina ya Ahora sí, sin esperar Apareció la asesina La asesina murió Y fue tan patético Bueno, matamos al avatar y todo eso O sea, le pinchamos a un bicho Salió el avatar A un códice Salió el avatar Matamos al avatar Todo muy divertido Y no fue una misión muy difícil Honestamente La asesina hizo el ridículo Y tanto es así que he pensado que voy a llevar a matar a la asesina Al equipo B Que deberían estar casi todos disponibles Ah sí, terminamos la investigación del traje de la Guerrera De la reina Berserker Tengo el traje de la reina Berserker Lo he mejorado además que tardaban tres días en el campo de pruebas El spar sigue haciéndose Así que si podemos poner algo para que no deje de hacerse sería mejor Solo por fastidiar Y eso es más o menos todo Yo creo Ah, vale, no He tenido Desequipe a todo el mundo No he vuelto a equipar a todo el mundo todavía Pero pasa una cosa Cuando desequipas a la peña Y no sé si lo voy a poder demostrar Y vuelves a equipar Cuando tienes trajes Como el traje Orión Este de aquí Ah, sí He desarrollado un jetpack de estos Mejorado No lo he usado todavía Pero se lo he puesto a Konig Porque te da la posibilidad de volar Y volar con la escopeta siempre es divertido Aunque luego tendremos el traje también del tío este Que también podía volar El Arconte Pero bueno Ya veremos No sé qué estaba diciendo Sí Hay un bug Que he tenido que meter un mod nuevo Que no está en la lista de los mods Aunque la lista de los mods La acabaré cambiando Porque voy a meter bastantes más cosas Y quitar algunas Y cambiar otras Pero tengo que meter un mod Que te deja Al personalizar Ponerle Poder personalizar armaduras especiales En realidad es poder Personalizar a todo el mundo Porque el traje de serpiente Se volvía invisible O sea Que estaba la cabeza flotando Sin cuerpo Y tampoco es plan Así que tengo que meter un mod Para que solucionara ese problema Al desequiparlo Mientras estuviera equipado No pasaba nada Pero al desequiparlo Y volverlo a equipar Es cuando el traje desaparecía Y se volvía invisible Así que Era más o menos una cosa así Así que he tenido que activar un mod Que te deja poder elegir Todas las personalizaciones que quieras Para poderle poner Para que apareciera El traje de serpiente de verdad Y podérselo poner Porque por defecto No puedes personalizar El traje de serpiente Así que Eso he tenido que hacer El problema es que ahora Cuando equipas a la gente Armaduras Que no tenían puestas antes Por ejemplo Voy a llevar al equipo B a la misión Y esto lo puedo explicar Dentro de un segundo Pero voy a llevar a A Luther Y a Luther Que tenía puesta la armadura Pesada El traje War Le voy a poner la armadura Furia No me acuerdo del nombre La armadura Furia ¿Qué pasa cuando le pongo La armadura Furia? Que no cambia el diseño Si le pongo una armadura Que antes sí que tenía así ¿Ves? Esto sí que conserva El traje Pero la Furia no La Furia no sabe Qué decoración ponerle Y eso va a ser un poco cansino Tener que equiparle A todo el mundo Las personalizaciones Pero es lo que toca No Es eso O el cuerpo invisible Y es raro y feo Así que Por ahora lo voy a dejar Sin armadura puesta Para acordarme De cambiársela Y ponerle el diseño Así que eso va a ser Perder más tiempo todavía Y no todo el mundo Ha recuperado La equipación Que tuviera puesta Porque no todo el mundo Fue a la última misión Pero están casi todos Descansados Así que Vámonos A por la asesina ¿Hiciste más armaduras Y armas nuevas? He hecho Algo Pero no me acuerdo El qué Ah sí Estoy desarrollando movidas Y otro Gremlin más El Gremlin a lo mejor Lo podría haber puesto más arriba Pero no lo he puesto más arriba Qué maza Armaduras No he creado nuevas He creado algún arma Porque dentro de Cinco días Tenemos la investigación Desarrollada De las armaduras De nivel 4 Así que Vámonos De parranda Y estoy haciendo aquí Un repetidor de radio Para poder coger Las recolecciones Instantáneas Y me temo Que va a ser después De este mes Así que me va a valer De poquito Por ello Vamos a por la asesina ¿Qué hay? Arconte Centinela Códice Mutón Prime Uf Mutón Prime Eso es una putada Élite Criopries Guardián Mutón De élite Y Espectros Salvo por el Mutón De élite Salvo por el Mutón Prime Quiero decir Que no hemos visto Ningún Prime Todavía Realmente No en cámara Que yo recuerde Va a ser una misión Complicada Para el equipo B Pero creo que pueden hacerlo La asesina Va a ser un chiste La pobre asesina No ha salido bien hecha Y si podemos Mandamos al equipo A la misión de historia Fortaleza de la cosa De elegido Y tal Vale Tengo que No están todos equipados Así que va a haber Que equipar Vamos a ver A quien llevamos Pero bueno Por ejemplo A ti no te llevé En la última misión Ni a ti Os tendré que equipar A lo mejor Os llevo A esta Por no haber ido A la anterior Ah sí Una cosa que se ha solucionado Por lo menos Al hacer la historia Esta De desequipar A todo el mundo Es que Goldfinger Ahora puede tener De primaria La pistola de rayos Que antes Solamente quería Tener la mercenaria Y esta es Ligeramente mejor Al máximo Así que la tiene De rayos No se puede poner Esta de primaria Pero puede de secundaria Así que Me vale Pero Algo es algo Mira que sexy Porque cruza las piernas Cada vez que te hago girar Esto no debe ser normal Pues eso Seguramente vengas Tú también Pero por si acaso Vamos a golizmear No sé si lo he comentado Supongo que sí A Konig He desarrollado Los estes No, creo que lo hice en cámara ¿No? El propulsor de Lerio Se lo he puesto a Konig Pero no lo he probado A lo mejor Se ve una cosa Que experimentar ¿Quién traemos? Vamos a ver Quien está disponible Del equipo B Porque no todo el mundo Está disponible Pero casi todo el mundo La pareja del lobo aureo Y Palle Están cansados Porque vinieron A la última misión Sin embargo Hay gente que vino A la última misión Que ya está descansada Y Y Mister Z También vino A la última misión Pero no ha subido de rango Alguna gente ha subido de rango De hecho El Nuestro Goldfinger Subió de rango Y no me acuerdo Que habría este Puse He gastado todos los puntos Que tenía O casi todos Ah sí Consiguió un Limit Break Y un Load Que las dos están Muy 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 bien Limit Break Ya sabemos todo lo que hace Todo lo que hace Vas a necesitar Un protector mental Ahora que lo pienso Si queremos utilizar Limit Break Y la descarga Es disparar Tres veces Cada una de las armas De las dos armas Y O sea Que le Tiremente Seis tiros A un mismo Tío Vamos Y se puede utilizar Como segunda acción Imagino Así que puedes Tirar ocho tiros Dos en el primer turno Y los otros seis luego Vale Al no tener disponible Al equipo de Pacho Con Lobo Aureo Lobo Aureo no viene Así que necesitaría Del equipo A Que suplanten Adrian Busty y Koenig Así que mira Arreglado Que esos están equipados Ya y todo A ver si no se me desequipan Siguiente ¿Quién más no puede venir? Entonces Paya no puede venir Con Gonzalo Pues Y no vinieron A la última misión Puedo traer de sustituto Como no tenemos ninja Puedo traer a A Conchi Junto con Romerales Que están sin equipar Porque a la última misión No vinieron Así que esto va a ser Un poco Coge y elige Pero me va a venir bien Estos van a ser los sustitutos El resto si que van a ser Del equipo B Ahora si Vamos a lo que íbamos Alberto con Tonto El que lo lea No había ningún cadáver Que necesitáramos No nos hace falta Que venga Mr. Kimón No hay por qué hacerle hueco Luther Definitivamente va a venir Que además tenemos Que equiparle el traje ¿Y quién es tu compañero Que siempre lo olvido? Ah Película de los palotes Vale Un francotirador es suficiente A ver si te puedo mejorar El traje o algo No tengo trajes nuevos creados O sea que va a ser que no Pero ese tenía traje Ligero No Tenía traje estándar Pero tenía el propulsor Tú eres equipo A Tú no puedes venir Me temo Vosotros sois equipo A también Uf Bueno Mr. Kimón O sea Mr. Kimón ¿De qué estoy hablando? Mork Con el kurisu este Y nos quedan dos Y no tenemos Muchísima curación Que se diga Por no decir No he traído ninguna curación Es posible que tenga que traer estos dos O Aunque ya han participado Llevar a Mr. Kimón y Jack Sparrow Estos dos participaron en la última misión seguro En la que hice fuera de cámara Me acuerdo Y estos son un poco equipo Z A sustitución O podría llevar a gente sin equipo Pero necesito curas Bueno he traído A una Que cura Pero más Un segundo Siempre me gusta traer dos que curen Creo que vamos a traer al equipo Z Que es lo peor que puede pasar Ya tenemos un par del equipo A Para Para suplir ausencias Así que equipo Z Os toca volver Y oh Dios mío No tenéis absolutamente nada equipado Vamos a tardar bastante rato En equipar a la peña Pero bueno Para empezar Si no recuerdo mal Tú llevabas Esto lo bueno es que me va a decir Es que el tipo de armadura llevaba Porque la que aparezca el diseño Va a ser la que tenía equipada Si le intento poner un traje De guardián Efectivamente no cambia el diseño Así que esto me chiva un poco Que armadura tenía la gente Así que No hay del todo mal que por bien no venga Ahora las armas es otro cantar Imagino que lo tuyo era un fusil de plasma de mercenario Pero ¿Cuál? Hay un par de coils sin asignar Y otro más que he creado después me parece Mierda ¿Quién tenía coil? Un segundo Tú tenías coil seguro Y no estás equipado con nada ahora mismo ¿Verdad? Vale Dejarme Pero ¿Cuál de las dos? Culata Mira telescópica avanzada Podría ser Más cargador Y autocargador Va a ser esta casi seguro Esta yo creo que era la tuya Por dejártela equipada Y no asignársela a alguien que no sea Pero entonces la otra coil esa Que está por ahí rondando Porque Archie lleva su arma especial Que es El lanzador de rayos Entonces no sé Y Romerales No lleva bonacoil ni de coña ¿Verdad? En todo caso lo llevaría Alguno de los médicos Que son más de casa en guardia Y eso me recuerda Que a lo mejor A ti ya te puse este arma Pero a lo mejor Te lo cambié Y dejé ese arma todavía con las ventajas Este arma no podía ser tuya también Que tiene mira telescópica avanzada Autocargador superior Y tú te quedas en guardia Y tienes múltiples Múltiples disparos en guardia Y tienes reacción inmediata Yo creo que este arma es tuya Aunque en la otra misión a la que fui Te puse la otra De todas formas es el que mejor La va a usar seguramente Así que para ti Ya veré aquí en equipo Entonces a con qué Vale Va a haber peleas por las armas Porque no tengo memoria Y no me acuerdo de quién llevaba a qué Pero bueno Hay una cosa que sin embargo No hay duda Y es que es Esto es tuyo El blaster Y entonces por esa regla de tres Imagino que esta es tuya ¿Tendría sentido? Yo creo que tendría sentido ¿Por qué no? Y por lo demás Bueno esto no hay mucho que pensar Te vamos a poner Un poco de blindaje ablativo Tampoco demasiado Aunque luego estoy desarrollando Mejores blindajes ablativos En el campo de pruebas Y el resto muchas granadas ¿Quieres una EMP para variar? Toma una EMP para variar Lo demás Todas granadas normales Munición Munición Ya volveremos a hablar de ello Por ahora Pasemos Tú Espectro Perfecto Esto Era una de estas El hacha se ha multiplicado ahora Sabe Dios por qué Secundaria Más de lo mismo El color de arma Te lo has quitado No me parece bien No me parece nada bien Mejor Y los objetos Los objetos te los pongo después ¿Vale? Es que si no me voy a liar Tú estás Tú estás Pero no tienes vestimenta Creo que me sobran algunas vestimentas Importantes cambios nuevos Traje furia Armadura furia Y cambiar Bueno Esto te lo puedo cambiar ya ¿Cuándo he conseguido yo esto? Tiene radio menor Pero pone ácido en el suelo ¿Cuándo he desarrollado yo esta mierda? Que no lo recuerdo ni yo ¿Quién ha dado el traje furia? Coño La reina berserker del otro día Pero Por la ciencia Lo voy a coger Tenemos que acordarnos de empezar con esto Porque ese ácido en el suelo Tiene bastante valor Pero a lo que íbamos Tengo que personalizarte Para que se vea tu armadura Por lo que ya digo Que he tenido que coger Las historias estas Torso Traje raje Brazos hay que quitar Para que no se vean Y las piernas lo mismo Porque si no Están Superponiéndose unas con otras Porque el traje es de cuerpo entero Vale Mejor De vez en cuando La cabeza se te va un poco loca Pero Que le vamos a hacer Y estos colores están todos mal Así mejor Y tu arma Siempre que recordemos Cual era Debería tener el color indicado Si he acertado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tiene que ser de mercenario Imagino Será esta Puede ser esta Para comprobar Es esta También puede ser esta Ventajas Culata avanzada Repetidor Tiene sentido que fuera esta Mira telescópica Y autocargador avanzado En contra La otra tiene Cargador ampliado Culata avanzada Porque se sobrepone Una encima de la otra Esta sería casi Está más lo suyo Toma esta Porque si De todas formas La otra también Hace alguien del equipo Ovea O sea que no creo que haya peleas El grenling tiene que ser Un mark 2 Porque el mark 3 Está ocupado Aunque estoy desarrollando Otro pero no te va a llegar A tocar No en esta misión Por lo menos Y en lo demás Pues Cosas de piratear Y eso que te pondré Después Lo apuntado Hemos quedado Que no quieres ponerte El de nivel 2 Pues nada Tú sabrás Esta lanza de plasma Es tuya Traje El traje tuyo Tiene que ser un traje De estos Vale He acertado Objetos Pues seguramente Te ponga celatif Lo que sé que te voy a poner Ya para que no se me olvide Es tu propulsor Que sigue estando Por aquí en alguna parte Pero les gusta irse Abajo del todo Eso es Y luego te pondré El resto de cosas Dios Tú no me acuerdo Ah bueno Como es armadura De guerrillero No hay mucha pregunta Perfecto Vale Ahora sí que me acuerdo De tu cara Y toma Un momento Esto no es tuyo Tienes puesto El cañón magnético Uh Mal 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 Te podría haber puesto Todo este tiempo Uno ligeramente mejor Al máximo Que ya no hay gente Que utilice El otro Eh Un pequeño desliz Un pequeño desliz Que me cuesta Dos puntos más De daño base Tampoco es tanto Pero ya se nota Y un punto más De daño Máximo Uh Esto es nuevo Las recargas No cuestan Una acción En general Autocargador Prototipo No sé Cómo lo he conseguido Imagino que saldrán En las cajas De forma aleatoria Pues sí Pero tú no disparas Tanto Tú no tienes Que tus disparos Cuesten solo una acción Verdad Porque si lo tuvieras Sí que te lo pongo Vamos Sin lugar a dudas Pero no es el caso A ver Te voy a poner Un espacio de granadas No tienes ya espacio de granadas No te voy a poner Esa mejora Se la voy a poner A alguien Que pueda Que le convenga Más ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Estoy pensando en Xavier En el primer grupo O a Conis Al fin y al cabo Ya tiene puestos Las recargas Pero tampoco Recarga tanto Pero por qué no Aunque me gusta Cómo se ve En el arma Al lado de las balas Y esto no tiene gráfico Creo que lo voy a reservar Esa mejora La voy a reservar Siempre que no se me olvide Que la tenemos Autocargador superior Papapapapá Cuatro Recargas Disparos Cuatro de daño Los fallidos Sí Porque no me fío De vuestra puntería Aún así El autocargador Puede que te lo lleves Cargador ampliado Sin duda Sí Más que el autocargador Y una mira Telescópica avanzada Vale El resto de objetos Luego hablamos Tú Tenías Armadura Media Media La escopeta No me cabe duda Aunque a ver Si creo otra De las mejoradas No he creado Ninguna otra ¿Verdad? No Tengo un coil Rifle aquí Sin mejoras Y sin nada Que le podría poner También a alguien Pero bueno Eso es un problema Para mí Yo del futuro El blood thrower Antes tenías uno De nivel 2 Ahora solo tienes De nivel 1 Imagíname por el mismo Problema que lo del apuntado Y luego hablamos De más mejoras A ti debería haber puesto Con un traje Debería haberte puesto Un traje ligero Pero no es el caso Tienes una armadura De guardián Curioso El cuchillo Te puedo poner Toma Aunque eso a lo mejor Es de Gonzalo Va, da igual Esto si no me cabe duda Y ya veremos Tú deberías tener Armadura media Si todo Lo he hecho bien Vale Creo que ya Por lo menos las armaduras Casi todas tienen dueño ¿Este fusil de plasma Entonces es tuyo? ¿Eso os parece naranja O amarillo? Porque a mí me parece Amarillo Los guantes de la tempestad Tranquilos No he equipado A todo el mundo De todo Pero Sí Ahora miraré Mira Vamos a hacer Como que eso es naranja Parece naranja ¿No? Aunque los he visto Más naranjas Porque te vas a quedar Ese arma Y tampoco Vamos a preguntar Mucho más De hecho Yo juraría Que sí Para que se vea Un poco más naranja Que os parece Un 16 Parece más El color del traje Sí, tal vez Ala Ese arma Para ti Y ya está Y no nos vamos A pelear Luego De todas formas Cuando alguien Le ponga el coil Tú heredarás Un fusil De estos Ya ligeramente Más guays Pero es que Me canso El Gremlin Mar 2 Oye Espérate un momento Ahora que lo recuerdo El tuyo era el Mar 2 De Advent Que es ligeramente Más bonico Al máximo Aunque son literalmente Iguales Pero es más rojo Vale Ahora sí Vamos a hacer un repaso Suficientes Granadas Munición Luego la asignaremos ¿A ti qué te pongo? Porque a ti te puse El BES este De Arconte Para que corrieras Casi igual Que la otra La esfera De no morirse Que está aquí Y como objeto útil Sería bueno A lo mejor Ponerte una placa De aleación Para No morirte Usualmente Te pongo el cuchillo Es que el cuchillo Es una tontería Muy grande Te permite mantenerlo En ocultación Pero no quita suficiente Para matar a nadie A estas alturas Y no acierta Nada Jamás Nunca Te voy a dejar así Pistola Gauss Pistolas Munición Le he puesto la de Ignorar armadura Y da buen resultado Da bastante buen resultado Vestimentas Lo pondré Lo último Suficientemente bien Tú No estás nada bien Vida Aunque este traje Te da de dar Bastante vida Siete de salud Uno de movilidad Y dos de blindaje Me parece Me parece correcto Y esto va a ser Entretenido utilizarlo Nueve a doce Qué locura Y aún no están Las jornadas mejoras A ver Me acabo de dar cuenta Que le he puesto Tres de blindaje A la otra Bueno Y creo que era El último que me quedaba Tú te vas a quedar Con dos Y santas pascuas Y no pasa nada No pasa nada Es más Puede que no te vaya a dejar Con nada de blindaje Porque me he dado cuenta Que esta armadura No tiene ranura extra Te voy a poner Un blindaje De estos logo buenos Tengo uno que da cuatro Ah es verdad Esto lo investigué Cuatro puntos de blindaje ablativo Que tampoco es tanto Pero te puede salvar la vida Botiquín Cosa de piratear ¿Cuánto pirateo estamos? ¿Doscientos? Hostias ¿De qué? ¿Has conseguido piratear Con éxito alguna cosa Y te ha subido Permanentemente La estadística? Joder Pues nada A piratear De munición Te voy a poner Las de bala azul Porque las de bala roja Se las he puesto A Pacho No Pacho no Perdón A Johnny Mega Y reparto Y te voy a poner Una armadura De estas decentes ¿Qué quieres? Dos de movilidad Tres de defensa Sería interesante Evita que te agarren Si quieres agarrar A esto Tú sabrás Salud Más blindaje Esta Creo que va a ser mejor Porque no le he puesto El blindaje ablativo Había un soldado Que ganaba más 5 Que hackeaba bien No Que hackean bien Todos ganan más 5 Pero aún así Para llegar a 200 He tenido que hackear Demasiadas cosas No sé yo No he hackeado tanto Si en esta partida He podido hackear poquito Porque ha salido El evento lo primero Vale Tú puedes volar Tú vas a poder lanzar Un celatid Que aquí lo tengo Aunque no sé Si es tan buena idea Realmente que mi francotirador Se quede en los celatid Pero tampoco He encontrado ninguna Otra alternativa Súper buena Esto de correr Se lo puse Antes a Kurisu Se lo voy a volver a poner ¿Algún tipo de munición quieres? ¿Alguna otra cosa especial? El escudo mental este Creo que se lo voy a poner Al otro ¿Qué te pongo? Una granada cegadora No vas a estar realmente Nunca cerca de la gente Pero es que otra cosa Tampoco tiene tanta utilidad Y el espacio de granadas También lo estamos desaprovechando ¿Qué? Necesito más tontunas ¿Quieres un escáner? Un escáner Si total ¿Qué más da? La granada se da la cegadora En el tipo de munición Más daño a orgánicos Probablemente ¿Quieres prenderle fuego Al personal? Esto de la puntería Es muy estándar Y deberías tener suficiente Puntería por tu cuenta Más bonificación de crítico ¿Tenías puesto que ver A mucha gente Te daba crítico? No lo sé Ah, el francotirado En esta partida Ahora que lo pienso Tampoco va a hacer demasiado Va a haber poco sitio Para que él actúe Supongo que las balas Las repartiré también después Pero te pondré algunas Guantelete Que no se lo puse Perestial Ya está ¿Tengo dos trajes de Arconte? Anda, tengo dos trajes de Arconte No recordaba haber hecho el segundo Pero a quien necesite movilidad Va a serle bueno ¿Sabes qué? A ti sí que me gustaría Ponerte munición también Ala Balas de alta calidad Alguna granada Algún blindaje ablativo Y Tú tenías La habilidad De poder lanzar granadas Sin que te costara acciones extra Pues para variar Toma una granada de gas La vestimenta Ya hablaremos Vale El escáner Blindaje ablativo Tengo un blindaje de ablativo De cuatro puntos ¿Lo quieres tú? Para ti Y Correr más Tampoco le vendría Super mega mal ¿Sabes? Pero Aunque no le dé Vida Que ya le da lo otro Toma Algún tipo de munición Te viene bien Ya que tienes lo de Poder Evitar la corrosión Y todo eso Y el veneno Toma Balas de veneno A partir de ahora Es el tío del veneno Tú ya tienes Deberías tener Cegadores Pecops Perfecto No hace falta Que te ponga cegador A ti Una munición De puntería A ser posible Aunque tú Apuntas bastante bien También ¿Movilidad? Hombre La congelante La congelante Que hacía Nah Eres el tío del veneno Ahora Era por poner La congelante Y lo de acercarme A la gente Y congelarlo Y eso Una baliza de imitación Ya tienes tu propia Baliza de imitación Cuando te descubren Pero No le he puesto A nadie La baliza de imitación Ni creo que te ha tocado A ti Y algo más Para terminar ¿Qué quieres? El guardián de la sombra Potenciado Por si te descubren Volverte a ocultar Perfecto Vale Las cosas típicas Un poco de blindaje Pero no mucho Que te picas El botiquín Lo de piratear Una granada Una granada normal Y siempre me queda Y siempre me queda La duda De las balas Y los vestimentas ¿Qué hago? Hay que repartir municiones Y vestimentas Y vestimentas Aunque no me quedan Tampoco muy especiales Es que la de hielo Le vendría bien A la gente Que va a estar de cerca Y de aquí No van a estar Muy, muy, muy Muy cerca Ninguno Chaleco ambiental También sirve Para acercarse A la peña Te voy a poner A ti el chaleco ambiental Y prenderle fuego A la gente Por ejemplo A ti Aunque a lo mejor Esti va a estar más cerca Enanosca más normal Y ese congelador Ya veré Qué hago con él A ti no te hace falta vida Si vas a estar en tu casa Tomándote un café Ahora Tipo de munición Sí Tú puedes atraer A la gente A lo mejor A ti te puede poner Lo de congelar Utilizando esa lógica Para ti Un poquito más de vida Y ahora Ahora sí Orgánicos No poder ser esquivado No poder ser esquivado Es mejor para la gente Que va a estar más tiempo En guardia Pero Johnny Mega Ya tiene Crítico Tú creo que tenías Lo de ver con crítico A ti te voy a poner Daño orgánicos Y eso es todo Básicamente Vale Puntos ¿Quién es el que más puntos tiene? Seis veo por aquí Algo que necesites Ocultar Vale Las arcas Se lo pueden permitir Dos Tres Nueve Hombre Uh Podríamos hacer Que las explosiones No destruyan Las Las recompensas ¿Tienes una zona De eliminación? A ver Mis granadas son una zona De eliminación En sí mismas Pero es interesante Como idea Son 25 puntacos Eso sí Me quedaría con 9 10 en realidad Disparo en cadena Solamente es cuando No tengamos granadas Pero No imagino Que nos vayamos A quedar sin ellas Andanada No lo recibes Hasta aquí Por Dios Me voy a reservar Para el siguiente Nivel Porque estas Ventaja más Estas tres ventajas Son buenas ¿Qué más tenemos por aquí? Lo de recargarte Es inútil Robo de vida No te hace falta Realmente no te hace falta Ninguna de estas Dos Cinco Algo que Diga yo Que necesito Uno de movilidad Tranquilo Bajo presión Tal vez sea mejor Menos mal Que me he equivocado De botón A una cosa Que no era Muy importante 8 puntos Perfil bajo Coño Movilidad Por si necesitas Llegar a algún sitio O más vida Tenemos esto Si le sumo A esto Es más posibilidad De críticos Ya ¿Por qué no? Son todos los días Son fiestas Lo de más movilidad Por si tienes que ir A algún sitio Ahora toma por saco ¿Quién necesita puntos? Vámonos Pues a ver Qué tal se da La última misión Fue hace muy muy poco tiempo Espero que Podamos ir a la siguiente Misión de la historia Antes de que aparezca Ningún evento De estos De uuuh Tienes que ir a hacer No sé qué Y entonces tener que Llevar a todos los restos Y a saber qué sale Aunque llevamos un poco De rebujito Me gustaría ir a la siguiente Misión con todo el equipo A Bien Porque no sé Qué me puede aparecer ahí Hace mucho que no aparece Ningún sectópodo Estoy casi seguro De que habrá sectópodos En la otra A ver Lo de pantalla azul Tanto la granada Como las balas Sirven para hacer más daño A Cibernéticos Dios rebelde Somos ciento y la madre Esto debería ser fácil Entre comillas Si tenemos infiltración Dos tíos Así que con un poco de suerte Les podemos ver Antes de que nos vean Uuuh Solo hay un camino Fijando la señal De energía del elegido Transfiriendo coordenadas Entendido En marcha Enorgulleceos XCOM Enorgulleceos De haber llegado Más lejos Que nadie Enorgulleceos Porque hoy Vuestra muerte Honrará A los enemigos Aquí hay puertas también Voy a ir hacia ellas A ver si alguien Entra por ellas Un segundo Vamos a colismear Por arriba También Si pudiera ser Paso ligero Tiene que haber tirado Ah no No es dedicación Es inspiración de traje No vamos a nadie Me voy a preparar ahí Pero es raro Que tengamos Un comienzo Con solamente una sala Sin decisiones De ir por un lado Por otro Solamente por delante Así que vamos a campearles Vamos a movernos Todo lo que podamos Quien se quede en guardia Automáticamente bien Quien no Tampoco pasa nada Y ya está Uff Que poco corre el francotirador Habría que intentar Solucionar eso Si pudiera ser Recordarme Que si Vemos a un grupo De enemigos Y no me ven ellos A mi antes Que yo verles a ellos Empezar Con la biogranada Esta guiada A ver que ocurre Allí voy Vale Podía haber tirado El celati Yo también Que soy especial Solo tengo Solo tengo Un siempre vigilante En este grupo Solamente hay un siempre vigilante Vale Bueno es saberlo No necesito más armadura Para Para conchi Tiene poquita armadura Y a su compañero Le gusta tirar granadas Y a la gente Explotar a su lado No es una buena combinación No esperaba torretas Sabíamos que encontraríamos resistencia Saben lo que se hacen Saben lo que se hacen Estás tú seguro de ello Porque mis granadas Son guiadas Y a esto le tiene alergia Que está en altura A las granadas Arreglado Ahora podemos Entrar a mirar Joder Me he cargado Toda la estructura Otra No esperaba torretas No esperaba torretas Para nada No sé por qué A ver ¿Quién quiere? Ostias A ver si lo adivino Se me ha olvidado Lo había pensado Pero se me ha olvidado Equiparle A la Kimbo La protección mental ¿A que sí? Así que no voy a poder Aprovechar mucho El limit break Me temo Tengo dos limit break En partida De todas formas Creo que no va a ser un problema Pero Aún así Hombre Yo podría ir Volando con lo de Volar Directamente al lado De la torreta Si la viera Y matarla Con la escopeta Pero Tampoco hay que abusar Esta torre Te imagino Que no va a ser Demasiado problema Uh Puedo intentar Piratearla O Combatirla 59% De control Claro que esta tía Es una loca Que tiene 200 de pirateo Que es una movida Por probar Si no La íbamos a matar O sea Que no pasaba nada Hemos visto algo Ahí arriba Yo creo Juraría que había visto algo Pero esto no es una puerta ¿Dónde están los enemigos? ¿No había como 20 y pico O 30? Pues no sé Qué esperan ¿A dónde coño Estás yendo Si se puede saber ¿Eres feliz Tú solo? Quería moverte Para adelante Para tirar la torreta Pero ¿Dónde se se pone Que la puedes tirar Desde aquí? Esta es una dimensión Paralela Muy rara Tú Déjame Déjame tirarla Esta Anda No me hagas el feo Inexplicable Todo Torreta Explora tú Ah Hablando de torreta Mientras no veamos a nadie ¿Se puede quedar en guardia? Pues hay menos enemigos De los que esperaba Pero cuidado con la gente Que no nos estamos quedando En guardia Y eso tampoco es bueno Y las coberturas Son un poco deficientes Hemos roto Toda la pared Aquí Coni Haz de lo tuyo Aunque a lo mejor El traje Con lo de poder volar No es súper compatible A lo mejor Porque el traje Ya te da bastante movilidad Debería poderle Poner lo de volar Que te deja ir A cualquier sitio Del mapa A otra persona Es o moverse O no Quedarse en guardia Voy a apostar Por moverme ahora Pero ya veremos Si me arrepiento después Oye Aquí hay otra puerta Y nadie está yendo para acá Y si la abro ahora Voy a la ubicación designada Con MacGyver Vamos a ver cosas Que no me gustaría ver Así que Ay mierda Pero este de todas formas Va a ver cosas Y tú ya has actuado Me quedarían dos personas Nada más Para reaccionar No en este turno Pero podrían estar aquí arriba Y yo estoy aquí haciendo El mamarracho Viniendo todos para acá No sé por qué Pero ya me he comprometido En la Kimbo Tiene las balas De penetrar armadura Efectivamente Había gente aquí Es el Muton Prime Por suerte Vamos a recibir Balas para empezar A ver ¿Cómo es el diseño? Rojo ¿Como con venas? Eso es recibir Para empezar Por desgracia Se va a mover por ello ¿Qué haces acercándote, loco? Este reacciona ahora Qué descaro la gente, macho Voy a cubrirme Sí Vas a cubrirte aquí arriba Si matáis la torreta Me hacéis un favor Necesito matar al Prime Tenec 9 de vida Nada más Debería poder matarlo De un toque Para que no pueda reaccionar ¿Quién quiere matarlo? Es más ¿Quién quiere ver más gente? Oh Calla Que estoy pensando Si tirarme a lo Yolo O no tirarme a lo Yolo Ese Alconte Centinela Seguramente no se mueva Cuando le ataque El resto sí Pero si me quedo aquí A lo mejor pillo a varios Vamos, venía a jugar Podría rejarme a hacer el Segador Contando que mato a ese primero Que no es realmente seguro Ah, mira La sala final está aquí Que pronto hemos llegado Ahora se van a mover Pero han recibido tonotas de espadas Y aún me quedan movimientos Uh, se han ido mucho más lejos De lo que esperaba Y el Centinela Se ha quedado ya en guardia Por supuesto Por suerte Yo no debería activar Disparos de reacción ¿Verdad? Efectivamente ¿Alguien quiere ser inspirado? No puedo acuchillarle E inspirar a la vez Eso es un pequeño problema Torda es para quien puedas Que tampoco cuento Con que hagas demasiado Y luego decido Dejarme ver El porcentaje de crítico me gusta Se puede intentar Buen crítico Y nadie ha visto nada Pensando, pensando, pensando Reflejo relámpago E inspirar Interesante Vale Oh no Me vas a matar Oh, vaya Es cierto Mierda Espectros No me gustan los espectros Solo por si las moscas Escudo contra este Escopetazo contra este Espérate ¿A dónde crees que vas? Y es que Te he traído aquí Nada más que para inspirarte Que mates al codice Era opcional Podría Podría Puesta Arconte Centinela Pero es que Aquí dentro Hay Fiesta Y creo que lo voy a hacer Estos espectros Como me controlen Alguien Me van a joder Vivo Hostia No esperaba Matarlo de una Pero es que Las espadas están chetas Y no como en el juego base Que dan la mierda ¿Cómo es que no ves al otro espectro? No me hagas estas cosas Por favor Que quiero quedarme al lado del espectro Para que cuando venga por mí Ah mira que bien Mete pánico Le haga tormenta de espadas Pues fíjate que acabo de conseguir Un turno gratis Nada más que por eso Porque me activa el segador Esto es lo que quería hacer Aunque le quite poquito Por lo menos la tormenta de espadas Se activa luego Aunque no sé Si no tiene que moverse Se va a activar o no Eso va a ser la cosa Espérate Que teníamos un turno gratis La pregunta es Correr y disparar Sigue estando activado O no sigue estando activado Porque a lo mejor no Y si no está activado Lo hemos liado Porque quiero venir aquí Dispararle a ese mutón de élite Claro Y yo creo que no va a seguir Estando activado Podríamos pegarle Con la bayoneta Esto Pero es que ese mutón de élite No estamos haciéndole nada Y no puedo pegarle Cuerpo a cuerpo Un mutón de élite O podría seguir La parte menos arriesgada Y venir para acá Pero entonces se queda Conchisola Cuando empiezas el yolo Ala Venga hombre Tienes que terminar el yolo Tú que estés aquí arriba No entiendo todavía por qué Golpe de furia Golpe de furia Golpe de furia es un movimiento gratuito Interesante Cuéntame más Luzer furiosa Ay dios Que tiene pánico Tan prime que eres Por el traje de berserker No sabía que podían entrar en pánico Los prime Que chetos Bueno y ahora ¿A quién le pegamos? Porque matar a este sería buena cosa O Espérate Porque esto técnicamente Puedo hacerlo Ah no llego O sí Me gustaría meterle ácido a ese tío Pero creo que ya es mucho ¿Quién es tu compañero de vínculo? Porque ya no te vas a mover Joder Podías tener un compañero mejor Hay otra alternativa Espera Venga besa por ese Ahora vas a darle Trabajo en equipo Tú a ella Para que tire esa granada Porque ahí dentro Deja las cosas muy complicadas Y ahora llego Esto va a atravesar la pared Pero no le hagáis caso Mira Uuuu No se ha visto Quemadura de ácido Triturando la armadura Perfecto Tú no te vas a dar tiempo A llegar a hacer na Estoy en marcha No A eso no Por favor ¿A quién le queremos pegar? ¿Quién me cae peor? El titán avanzado Que no está en pánico Ya voy Que honestamente Ya tengo 100% De disparo normal No sé cómo Debe tener mirilla Este arma O dispara Y Konig todavía no ha actuado Ahí va siendo hora Konig ven a saludar a este tío Si puedes no arder Te lo agradecería Pues aquí Como gustes Si no pasa nada No pasa Ostias Espérate Si pasa un poco Bien Encuentros cercanos Tu compañero ha actuado Tu compañero no ha actuado Perfecto Mi planeta me necesita Ey ¿No puedo ponerme en esa cobertura también? Vale Espera Espera Ahora Konig haz lo tuyo A ver Ese mutón De élite Es preocupante No te voy a decir yo que no De hecho No me voy a arriesgar Adiós trabajos en equipo Pero contra la asesina No nos va a hacer ni falta Ahora ¿Cómo tenemos aquí a todo el mundo? Uff No es garantizado Pero como si Ahora aquí me falta El mutón que está acobardado A por él Robot O por lo menos inquietale Si alguien quiere intentar dispararle Es mi invitado Cuéntanos que equipo Pues Habría que encargarse De la torreta también Pero Imagino que tiene que haber Algún enemigo En alguna sala Que no hayamos visto Pero Por aquí abajo Pero si no quieren venir Es cosa suya Aún así Deberíamos estar un poco pendientes Por si las moscas Porque imagino que vendrán Con el sonido de las explosiones O sea Torreta Hostias Había olvidado Al centinela Que despiste Que poco llama la atención Tormenta Tormenta de espadas No dejes que se vaya eso de ahí Mierda Se va a ir eso de ahí Menos mal Que también tenemos peligro cercano Vaya por dios Hoy no es nuestro día Yo que pensaba Que tenía todo figurado Y me he olvidado De un enemigo Y además De esto Que me va a hacer Basta con las sombras Le va a durar poco La alegría Pero Pero Los espectros Siempre tocando las narices Yo había aconsejado A los ancianos Paciencia Con vuestra rata ¿Qué tal si no Espectro? Mis hermanos Tenían razón No sois dignos De existir Ahora Eh ¿No lo ves? Y no puedo traerlo Bueno, no importa Uf, qué poquita vida No le hemos quitado tampoco Ninguna exageración Vamos Pero bueno No te preocupes Yo me encargo A lo mejor me he pasado disparando Pero bueno Se ha muerto, ¿no? Lo tengo Eh Despidámonos De la torreta No vaya a ser Que me traicione Adiós Torreta Eh Nos llaman Por aquí Va a haber quedado Una vuelta un poco tonta Y aún no me fío yo De lo que podría haber Aquí abajo Pero Vamos viniendo Y si alguien se encuentra Con que de repente Aparecen enemigos Pues es su problema Mierda He metido al robot Ahí dentro Robot encerrado A la caja de pensar Podría haber creado Zombies Por si las moscas Ni siquiera me voy a molestar En recargar gratuitamente Pero Con la gente que más corre Van a venir aquí abajo A asegurarse De que el paso Está despejado Porque puede que no Este despejado Dentro de un momento Como las balas Corriendo todos Venga Pero va a ser fácil Esta misión De narices No tenía No había Hombre Ya hemos visto Al Mutón Prime Y al mutón avanzado ¿Puede ser Que esto sea todo? Da vueltas Son una afrenta A su generosidad Mirar a ver ahí Pero si no hay que enfrentarse A más gente Tampoco hace falta Realmente Que aquí no nos llevamos Los cadáveres Todo esto Lo estamos haciendo Por nuestro propio Egoísmo Pero el trío Calavera Van a vigilar esta puerta No vaya a ser Que aparezca alguien Y los demás Que se vayan Para arriba Tú vigila también Si algo aparece Por esa puerta Debería cobrar Dios Cuánta gente Somos más que en la guerra De verdad Vamos equipo Que contamos con vosotros Queréis echar un vistazo A ver qué pasa Mejor no Vamos a aceptar Las cosas como nos vienen Por una vez Sin tener que forzar La situación Lo que sí que podía hacer Es recargar Yo también Pero bueno No pasa nada Me muevo Es tentador Mirar por la puerta Creo que podemos irnos De aquí Venga hombre No remoloneéis Si podéis llegar Llegar No seáis así Ahora La asesina va a morir De formas muy extrañas Y cómicas Me pregunto Si matarlo De alguna forma especial Yo que sé Saltando a la patacoja O algo así Tenemos que ponernos Algún handicap Con los ojos cerrados O algo así ¿Qué era lo que le afectaba menos? La única manera De que vuestra raza Sobreviva Es que se someta Marchando A ver Un momento Que sé que no estamos todos Pero a esto le gusta No dejarme elegir Estamos todos No nos dejamos a nadie Técnicamente El contador dice que cero Pero no está de mal Ser un poco Precabioso Y quien pueda recargar Recarga Así es un problema Que no tenemos después Estamos definitivamente Todos Que yo me voy Quien se quede en tierra Ya lo lamentará después Porque yo no lo voy a lamentar Ni lo más mínimo Vámonos Ya hemos estado aquí Prepárense Para el transporte ¿Quién necesita subir de rango? A lo mejor podemos hacer Que mate al asesinar A alguien en particular Romerales Buena forma De chupar plano Esta partida Además No tiene casi obstáculos Ni nada Vienen tres enemigos Que tengo que matar Y me gustaría verlos Voy a hacer una cosa Que no he hecho En la vida Mirarme Estoy loco Voy a tirar Un escáner De batalla Que alguien me detenga ¿No están aquí? Estarán aquí Entonces Sé que puedo moverme Hasta Aquí más o menos Puede que un poco menos Hasta aquí Digamos Pero necesito ver gente Siempre hay tres enemigos Aquí ya están en medio Son bastante poca cosa A decir verdad Me gustaría convertirlos en zombies Pero eso activarían a las A la asesina Queréis ver una cosa Muy entretenida Mirad Esto que no utilizo nunca Está al rango perfecto Para darle a dos de ellos ¡Coño! ¡Qué fiesta! Buen conif ¿Quieres zombies? Aún puedo hacer otro más Supongo que para qué pensar Pueden tirar granadas Para ti solo Voy a hacer lo típico Voy a poner a La ninja a su lado Joder Qué hostia Los zombies los crearé después Solamente por deporte Me voy a preparar Para ir para allá Con la asesina O la ninja O lo que sea Y a ti creo que te voy a prender fuego No te lo tomes a mal Cuando quieras Ahora es cuando Ese tío técnicamente Está muerto al principio del turno ¿Sabes qué? Ni me voy a molestar Vamos a preparar Todo el mundo Para tener una buena visual De la asesina Cuando podamos Aquí Pues aquí Ese tío cuenta con que está muerto ya Creo que el fuego Nunca le veo quitar uno ¿Lo ves? Y ahora es el momento El momento de venir aquí a saludar Como suelo hacer siempre Podría inspirar a alguien A quien quiero inspirar A ti Te ha tocado Ahora me voy Me llaman por aquí Aparece asesina Aparece Que te voy a saludar Como a mí me gusta Hablas mucho Pero poco Eh ¿A dónde crees que vas? Podría dejar a la gente en guardia Eh ¿Qué más da? A ver ¿Quién quiere matarlo la primera vez? Eh Se va a mover Cuando le ataquemos Romerales Distancia de granadas Perfecto Vale ¿Quién se va a quedar en guardia? ¿Quién se va a quedar en guardia? Le da un turno extra A lo mejor querría que subieras tú Pero aún no te ha visto Hombre Le puedes hacer una emboscada Se va a mover garantizado A ti te he dado Turnos para aburrir ¿No? Entre los tres Os la repartís ¿Vale? Tú te vas a quedar aquí Y te vas a quedar en guardia Tú ya te he puesto en emboscada Así que con Romerales Terminamos la fiesta Y ahora me he pasado de rosca Pero hasta aquí Puedo tirar A ver quién Quién le hace el disparo Que la mata Por lo menos la primera vez Seis de daño Le quedan veinticuatro Oh, ágil Y esa No, no, no No activa guardia Si activa guardia ¿Por qué te has esperado tanto? ¿A que se queden coberturas? Y me lo puedes decir Te falta el valor De tus convicciones ¿Y la emboscada? ¿Qué ha pasado con la emboscada? No me gusta Que os toméis Estas libertades creativas Voy a hacer un ejército De no muerto Solamente porque puedo No hay ningún otro motivo Solo porque puedo Pero teníamos que estarle Disparando ya al sarcófago Conig Explícanmele a estos jóvenes Cómo se hacen las cosas Si puede ser Anda Porque hay un poco De insubordinación Por aquí No tengo que correr y disparar Tendría que volar Si quisiera Llegar a un punto bueno Y volar es valioso Muy valioso No, espera Puedo utilizar dedicación Ya está No me parece bien Que tengamos que activar Disparos de reacción Y no los actives No es nada personal Pero Esto te va a doler Más a ti que a mí 24 Justo Lo que hacía falta ¿Y bien? Eh Gracias Este aparato funciona De manera parecida Al condensador Que encontramos antes Recomiendo que se den prisa En desactivar Su mecanismo principal Para impedir Que los elegidos Se rellenen indefinidamente Sí, doctor Vamos a volarlo Los zombies No le van a poder pegar A la cosa esa, ¿no? Espérate Me da igual ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Limit break Y descarga Las balas ahí Toma por culo El sarcófago ¿Cuánta vida le queda? Bastante más De la que esperaba No le has disparado Tres veces Ni de blast No deben funcionar Los disparos especiales Contra eso Bueno, vamos a hacer una cosa Vas a Recargar dando vueltas Y puede que pierdas vida Y un cuncata Dos de vida Uf, vaya Lo cual me quita la guardia No es una buena combinación No, no hagas nada más Va a ser peor Perdón Quería conseguir más cargas De cuncata Que se pueden conseguir Hasta todas las balas Que tengas Pero me parece a mí Que no va a ser el caso Tenía que haberme conformado Con dar vueltas No, no hagas nada más Por si acaso No puedo coger las cosas Del suelo Ay, verdad Que tenemos un francotirador La asesina va a aparecer Me voy a caer en mi genación Arca Pero hay que romper eso de ahí Me gustaría pegarle con el traje A ver qué se siente A la asesina Ah Acción sin coste Por favor Cuéntame más Ah, ahora es cuando No te quedes más en guardia Que lo lías No quería venir aquí Pero me vale Acabar con ellos Pues ya sabe Qué deben hacer Acaben con esa criatura Uf Qué buen sitio Has venido para aparecer Aunque te vas a hacer invisible Seguro Tiene 33% de la vida Está frita Me está dando hasta pena Honestamente No me está dando mucha pena Cuando la primera vez Que jugué al War of the Chosen Me jodió vivo Con las ventajas chetas Que tenía Ahora Ahora es que Lo voy a matar Tan fuerte Que desearía Que no lo hubiera matado Tan fuerte Nunca se mueve Demasiado lejos De aquí Y le gusta mucho El agujero este De aquí Vamos a golizmear Ah Ahí estaba Le encanta El agujero este Sabéis que hay un bug Que descubrí Que Sabes que Cuando hay una pared Entre medias Pasa eso Que se ve la silueta De la asesina No Tenía que haberlo intentado Si hubiera sabido Donde estaba Si cargo el turno anterior A lo mejor Lo puedo mostrar Pero Se ve Con la Si utilizas el pilar Puedes ver Donde está la asesina Porque se ve la silueta Aunque sea invisible Vamos a experimentar Esto debería ser Esto debería ser el último turno ¿Verdad? Lo cual debería ser Este turno Vamos a probar Es que es entretenido Usar chetos Para ver dónde está la asesina Aunque a lo mejor Aparece en otro cuadrado Ahora No lo sé De todas formas Puedo utilizar esa lógica A ver Visible Pues así no tiene Gracias Bueno Pues creerme Si utilizas los pilares Puedes ver dónde está la asesina Aunque debería ser invisible Ok Si deseas desvelarte Yo vuelvo a la posición Donde estaba Y te vuelvo a dar amor Toma amor Jo Cuanto amor Felicidades Ha sido para ti Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos La asesina es tonta Y se ha vuelto a morir Mira Subida de nivel Es que ya No son Ya nos hacen Como los hacían antes Los ancianos Alá Dios salve A Como se llama Habéis Luchado bien XCOM Quizá podáis Recuperar Este mundo Para vosotros Fantástico Ha sido perfecta Ah no No ha sido perfecta Por la herida Que me he autoinfligido Ups Vaya Por Dios Mira Sé que me salte Un grupo de enemigos Que a lo mejor Eran más chungueras Hay que ir a por el real conte Pero antes quiero hacer La misión de la historia ¿Quién ha sido el MBPV De las cosas De todo? Konig Eh Algo mejor Puedes hacerlo mejor De verdad Hombre Un poco de De inspiración Que no se te ve Eh Las he visto mejores Pero bueno El rey arconte Podría huir de mí Y eso me jodería vivo Pero todas formas No voy a ir a por el rey arconte Todavía Voy a ir a la misión De la historia Y yo creo que hoy Nos va a dar tiempo Hacerla Depende de lo cansada Que esté la gente Del grupo A Pero Esperemos que estén Bastante bien descansados Me gustaría hacer más De una misión Por live stream Pero No quiero hacer De las que no tienen Nada que ver con nada Porque se va a hacer cansino Hombre Hoy hay tiempo Ya veremos Ya veremos Lo que pasa Pero tiene que estar Todo el mundo descansado Que buena pose Con el traje Warp Maldita sea Pues no salió Todavía nunca En las fotos Individuales Que yo sepa Heridas leves Pero tan leves Que no me dicen Ni cuánto tiempo Ofensivas iónicas Estaría bien Si tuvieran voluntad La gente Que se lo podría poner Claro Muchas cosas Un bioassault Nada Esto es lo único Importante Que sí que me gustaría Investigar Oh Por lo menos Es del equipo Y por qué ¿Por qué te has cansado ¿Por qué te has cansado Tú tanto? Ya venías cansada De la otra misión A lo mejor No lo dejé descansar Suficiente Oh Oh A la gente Oh Oh Creo que Va a ser difícil Hacer la misión Que yo quería hacer Ahora ¿Cuánto tiempo? Ouch 22 de 80 Tío 22 No está tan mal Hombre Tenemos a todo el resto Del equipo A En 9 días 9 días Si prescindimos De ese equipo Y traemos sustitutos Ya veremos Mientras tanto ¿Queréis Mejorar la amistad? Vosotros mismos No podéis Porque no he subido Los rangos Ah Vaya Eso va a ser Un pequeño desliz Felicidades Toma Esto no está mal Agresión Pensaba que ya tenías Agresión Y no te puse agresión Lo otro Me lo guardo Le debí poner agresión Un apache A lo mejor Encuentro cercano Es muy bueno A Koenig le puse algo más Que encuentro cercano Me parece lo de Fuego rápido O le puso No O le puso otra cosa No lo sé Me tengo que guardar los puntos Porque he gastado demasiados Ya veremos Ya veremos luego Cuando la gente Crea que tiene puntos Pendientes A ver que hacemos Médico Milita Siempre Vigilante Sí Tú eres del equipo Z Lo siento No te mereces Ventajas Ahora sí Mejorar el Vínculo Vais a estar un ratico Pero De todas formas Los otros van a estar cansados 20 días O sea que tampoco vais a perderos Nada importante Mejora de granadas 11 días Mejora de las armaduras 5 días Más el tiempo de construcción A ver si para dentro de 7 días Aproximadamente Podemos ir a hacer La misión importante Siempre que no aparezca Ninguna otra misión Por ahí Estaba haciendo Un relé de radio En algún sitio Pensaba que aquí Pero es aquí Y necesito más contactos Para lo tanto Necesito más ingenieros Porque no he establecido Contacto con todo el mundo Y me gustaría Ya que puedo También hay una granada Y munición aquí Espérate Joder Estoy dando vueltas Al mapa del mundo 7 días Técnicamente puedo hacerlo Pero todavía viene La entrega de suministros Oh no He creado otro spark No Se me ha olvidado Retrasar el proyecto Tontamente Joder En un momento Estas desventajas Son de verdad O es el juego Diciéndome cosas Que son mentira Yo creo que es el juego Que no sabe Que demonios está hablando Tenemos un nuevo robot A lo mejor habría que ponerle nombre Y mandarlo a misiones Por ahí Connie descansa Pero no sé si es No sé si funciona No funciona cuando estás debilitado Me nega Hala Hombre mira Gente que sube de nivel Pero no se lo merece Hay alguna operación En cubierta Que me interese Nah Ya está a punto De terminar el mes Os envío al comienzo Felicidades No pienso llevarte En ninguna misión Que lo sepas Toma esto mismo No es lo que hace Felicidades Para ti Más subidas De vínculo ¿Quién? Ah Vosotros dos Merece la pena Es que os quiero mandar De misiones estúpidas Venga Sí Me siento generoso Pero quiero investigar Las ventajas De la asesina Cuanto antes Sí Sí Habéis hecho cosas Buen trabajo Os envío de misión En un suspiro Ahora Dineros Muchos Dineros Y tres Tontos Muertos Es que no No puede hacer nada Pobrecita Yo creo que en general El brujo es el más cabrón Pero con las ventajas De la historia La asesina Pero en general El brujo me cae peor Siempre Eh Gran proyecto avatar Mucho proyecto avatar Y muy proyecto avatar Vale Oh Más punteri Oh Esto es una mamarrachada Muy grande Y vamos a quitarle Tres bloques Al proyecto avatar Enseguida Además Acabar con el Con el Conseguir los restos Del avatar La primera vez Por cierto Se me olvidó comentarlo También quitó Dos o tres puntos Al proyecto avatar O sea que el proyecto avatar Ahora estamos Lo tenemos bastante saneado Que las unidades Se pongan en guardia Esto También Bien Porque más puntería Es peor para mí No quiero que me acierten Así que cualquiera De estas dos Sería buena Contrarrestarla Aquí Hay algo que podamos Cambiar Porque el resto De ventajas Son una mamarrachada Muy importante Hombre Los puntos de habilidad No están mal Puedo prescindir De 10% Para un 25% Más de punto de habilidad Más ventajas Es más mejor Nunca puedo Contrarrestar las cosas Aumentar ingresos Ya no me hace falta Puntos de habilidad No estaría mal ¿Qué es esto? Oye Hace mucho que no me meto En el campo de pruebas A lo mejor Hay alguna cosa Eh Perdón En el campo de pruebas No En el STG O como se llame Para ver si hay algo Interesante Voy a conseguir Puntos de habilidad Último aviso ¿Alguien quiere a este robot? Porque si nadie quiere a ese robot No se le pone nombre Por ahora voy a mediar estos dos A ver si hacen amiguitos No, no Déjame Déjame Los suministros ya iré a por ellos ¿Qué más quiero? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero A lo mejor me vendría bien Bien un ingeniero Para poderlo meter A poder tener más zonas Pero tengo a dos ingenieros Haciendo el mamarracho aquí Vale No me hace falta más ingenieros Eva02 Así tiene que ser Yo que sé Algo más original Alguien que no tenga personaje No quiere personaje Tengo eventos oscuros siempre que quitar Que no puedo quitar Este mes tampoco te creas que hay nada especialmente bueno Vamos a investigar cosas porque sí ¿Sabéis qué? El robot se queda sin nombre Hasta nueva opción Hasta nuevo aviso Cuenta un spark Como un personaje Quiero decir Ya se queda en un segundo plano muy absurdo Muy ridículo No vale empaná Cuando juegas con la historia de desbloquear al expar antes Sí que lo usas Porque te lo dan en un momento razonable Ahora No tanto Tenemos que esperar Unos días Suelo de sobrecarga Ah sí Hice esto porque ya gasté el otro que tenía Vale Ah y podría ir al mercado negro también E investigar las historias Propulsor del erio Bueno he creado otro más Fantástico Alguien lo quiere Y otro Grenlin ¿Y sabéis qué voy a hacer? Antes de que se me olvide Nos faltan Un cuchillo Que estará en armas Y un Algo Sí Lo apuntado Ese de nivel 3 O nivel 2 Creo que está en armas también Pero hay una que está sin cuchillo avanzado Que se lo podría poner Ah y estoy desarrollando una espada mercenaria Para ver cómo son Es grande e imponente Ya que no teníamos muchas cosas que hacer Pero debería desarrollar otra escopeta de Tendría que mejorar las armas Pero primero quiero mejorar las armaduras Voy a hacer otro amplificador psionico avanzado Que solo tengo uno Y aún no tengo ningún cadáver de códice Cerbero Maldita sea Para poder mejorar Y tiene que estar el Advanced Vibroblade Por alguna parte Aquí Son cosas que le falta al equipo Que habría que ir comprando Y no las compro Oye ¿Sabéis quién va a estar disponible Dentro de poco? ¿Los psionicos? Si no lo están ya Míralo Podrías estar entrenando ¿Qué quieres? ¿Reanimar psionicamente a zombies? Interesante Aunque ya tienes un arma que hace eso Grieta del vacío Pero podrían ser psionicos De los de zombies Vale Ahora sí que tenemos que hacer cosas ¿Cuánta energía tenemos? Ah, tenemos algo de energía He instalado algún Este delerio Toma Más torretas Por si nos persigue algún ovni Alguna otra vez ¿Y tú? Lilisen duplicada por Sopoto 100 aves Vuelve para acá Comunicaciones Mierda, la energía Campo de pruebas Antes de desarrollar tonterías Instalarme algo Instalarme La energía extra Y entonces puedo mejorar Para tener más contactos Con más gente Y así dominar el mundo Muajajajaja Y ahora sí que vamos a dominar el mundo Armaduras titán Y armadura titán grande O sea Más mejor todavía Y no hay mejores hechas Para la samurai ¿No? Eso es todo Lo que había Pero voy a ir Estúpidas cabezas flotantes Voy a investigar A un Cerbero no Al Riftkeeper Es más ¿De qué estoy hablando? Voy a investigar Las ventajas De la base De la asesina Ay Dios Espero poder ir a hacer La misión de la historia Con gente relativamente Bien curada Pero me gustaría Ver qué resultados Me da esto Antes de ir Que eran Cinco días Cinco días ¿Qué pasó con las hechas De plasma? Ni la más mínima idea Pero no me dejan Investigarlas No sé por qué Yo le voy a echar la culpa Al mod De la equipación Esta o algo Vale La otra loca Puede Ponerse a Mejorar No 24 horas Bueno es saberlo Konig y compañía 15 días aún Yo creo que deberíamos Prescindir de ellos Pero lo que sí que me gustaría Ver es qué resultados Me da eso Antes de ir a la siguiente Misión importante Si da tiempo Vale Creo que con esto Deberíamos tener suficiente energía Dejarme ver Que ya dejo a todo el mundo Sentado en la silla Maravilloso Como tienen que estar No me llores Que tienes Mira qué base más bonita Lo había olvidado Konig no tienes que sentarte aquí Que no te sirve de nada Mister Seth Tú mismo Si tienes tiempo para hablar Tienes tiempo para desarrollarme Armaduras Chetas Aquí están Armadura titán 100 suministros 20 aleaciones 5 cristales Y un núcleo Del erio Cuestan núcleos Y luego Una vez que las tienes Puedes mejorarlas A más todavía Y no hay nada más Que quiera por aquí Por cierto Pues Ah es verdad Me he quedado sin dinero Tengo que ir a coger El que hay en el suelo Ahora voy Todavía no quieres poderes Siónicos No quieres poder siónicos Ahora voy a coger Las pelas Y la conexión de internet Está haciendo cosas raras Espero que Uh Puede que se esté cortando El live stream Hola Ha dado un aviso Pero parece que continuamos Menos mal Bien Más dinero que no Puedo llevarme todavía Y ahora debería coger Los suministros De forma inmediata Lo que no sé Es si tiene efecto retroactivo Porque tengo suministros Esperándome No tiene efecto retroactivo Y quiero esta Granada y munición Pero Puedo vivir sin ellos Tengo bastante variedad De granadas y municiones Lo que sí que voy a hacer Es ir al mercado negro primero Antes de ir a recoger El dinero que está aquí Por ver si puedo vender algo Y comprar Bueno ya que estoy en este menú Voy a ver si tengo Algún Que siempre suelo tener Alguna cosa de estas De acuchillar Dejarme un segundo Donde estarán Bayoneta 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 Aquí Tengo cuatro Y bayoneta avanzada No la veo A lo mejor no tengo ninguna Sería la primera vez No tiene importancia Tenemos seiscientos De dinero en el suelo Creo que no voy a comprar Las aleaciones Pero el erio sí Tengo datos Para aburrir ¿Qué estoy haciendo? Dámelo todo Ahora eso es todo Y Vamos a seguir haciendo Un par de armaduras De estas Luego de mejorar De armadura titán Armadura avanzada De titán Solo te cuesta Veinte aleaciones Y un núcleo Que ya son dos núcleos Del erio en total Lo que te gastas Por cada armadura Pero Tengo No sé cuántos Tres armaduras De esas Creo que estará bien Luego las mejoraré Avanzadas De titán Pero que se construyan Primero el resto de cosas Inspira la caja Nah ¿Para qué? Si se va a hacer También Voy a coger La granada Y la munición Mientras tanto Y luego cojo El resto de dinero Y puedo terminar De estar De hacer contactos Y ser rico ¡RICO! Bien Cosas útiles Que la gente Iba necesitando Esto lo hice Por hacerlo Felicidades Pero es que Va mejorando Cuando lo vas Investigando Entonces Voy a ir Investigando cosas Para conseguir Las cosas avanzadas A lo mejor Puedo hacerlas Prototipo De esa forma Bien Habéis investigado Una cosa Que honestamente No me hacía falta Podéis iros a A Reunir Suministros A por ellos Robots Y si os quieren Os reparo Dame Lo que yo quería Una armadura De titán Espérate un momento No voy a perder Tiempo Voy a mejorarla Directamente Porque más titán Es más mejor Y Prioridad Absoluta ¿Se le puede poner Sodaos especiales? No Pero bueno Sí, sí, sí Buen trabajo Haciendo esto Esto es lo que estaba Esperando yo Uh Me ha dado Una de las armas La Arashi ¿Cuál era esa? ¿La espada o la escopeta? Arashi Y Asimov La curiosidad me A ver Y quien sea Que descanse ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? La Arashi Creo que me suena Que es la escopeta A ver Un segundo Que está bien Pero es un poco aburrido Yo honestamente Quería ver Las recompensas Extrañas Arashi Efectivamente Es la escopeta De 13 a 17 Es una puta locura Conig Si no estuvieras Tan enfermo Si puedo Comparar De 10 a 17 De 13 a 17 Mismo daño máximo Tiene este arma Y penetra armadura Pero esta Tiene también Cosas bonitas Pues ya no hace falta Que cree otra Scattergun Puede heredar la Scattergun El otro Y ya tengo La Arashi Pero macho Ojalá hubiera dado Otra Y Asimov ¿Sabes qué? Voy a buscarlo Como técnicamente Me aparece Para construirlo Asimov Asimov Un Gremlin Poderoso Capaz de Controlar A cualquier Mech De Advent O torreta Durante toda La misión Pues eso es Tacheto ¿Eso es garantizado? Porque eso es Tacheto Asimov Tiene sentido Como Isaac Asimov Lo de las leyes De la robótica Pues Mira que bien Pues eso Está cheto Macho Internet Me está haciendo Cosas raras Puede que se corte El live stream Y no me gustaría Pero tenemos Nuevos chetos Lástima que la Arashi No la voy a poder utilizar Si me hubiera dado La espada Me estaría rotísimo Eso Pero bueno Hubiera estado Hasta mejor Tú vas a querer Más grieta del vacío También Y Granada es mejorada Dentro de dos días Tentador Pero tampoco puedo esperar Eternamente Aún quedan diez días Para que se recupere El resto de gente Uff Cuarenta y una horas Vale Te dejo dos días Y conchi cuatro Mierda Conchi tienes que ir al bar Alguien sobra En este bar Dos días Y vamos Y ya que estamos Si podemos tener Una armadura titán Más Lo dejo con dos Armaduras titán Normales Y luego ya las mejoraré Caca Es el drone final Si es el drone Más cheto De la existencia Puede controlar Un tío gratis Poca visibilidad Y cacería Que tenemos Por aquí Porque si te digo La verdad Me suda Los huevos Venir aquí Rift Keeper De rango 2 Andromedon Rift Keeper ¿Queréis ver un Rift Keeper? Ay mierda Pero más tiempo de descanso No podemos hacer estas cosas Laboratorio Se me ha olvidado Poneros a investigar Ahora que lo recuerdo Y hablando de Rift Keeper Tenemos un Rift Keeper Que ver Quería haber conseguido Las granadas avanzadas Ya que estaba Antes de la misión Que es una posibilidad Todavía Espérate Un día Pero a lo mejor Eso es menos de un día La incursión termina En 23 horas ¿Os gusta el riesgo? Ah Quita Un Rift Keeper Con una combinación De equipo B y Z No lo estoy viendo ¿Sabes? Los Rift Keeper Son chungos ¿Qué podemos hacer? Hacer una mejora Yo que sé Si ser una superior Eso que me llevo Ah mierda Pueden venir a esta misión Pero no deben Ah heridas No hay prisa Dejarme una cosa Esperar Guardar No quiero perderme La misión Pero Ese un día Puede que sea Menos de un día De hecho Me lo deberían decir aquí No va a colar 22 horas 22 horas ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Tun 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 8 horas 8 horas Y técnicamente Tardo 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 3 horas En ir para allá Eh no llego Ah Jo Quiero esas granadas Mejoradas Tendremos que irnos Sin ellas Pero esto Deberíamos hacerlo Porque ese Rift Keeper Me soltará su cadáver Y cadáveres De Rift Keeper Es bueno Porque hay investigación Propia Mierda Vamos para allá ¿A quién traigo? Vamos a hacer esta misión Dentro de cámara Pero tiene que estar La gente descansada ¿Un Rift Keeper Cuenta como un robot? ¿Lo podría controlar? Hay poca visibilidad Mierda Aunque los enemigos También ven poco Pero mis francotiradores Van a hacer poco También digo yo ¿A quién puedo traer A esta misión? Va a haber que hacer Una combinación Entre A y B Mira Xavier hace mucho Que no viene Y tú también Que no tenéis Ni la armadura puesta Cirila Tendrá que venir Sin su amiguito Porque su amiguito Tendrá que venir Alguna misión siguiente Porque el amigo Siónico No ha sido El mejor plan Que haya tenido jamás Y lo mismo Digo de Alberto Ala Por lo tanto Ya el resto Pueden ser parejas Johnny Mega Que vas a tener Un bicho nuevo Archie Que a lo mejor Va a estrenar Armadura nueva ¿Y quién más? Porque Que me parece A mí Que ¿Dónde está La gente? Mister Kimón Puede venir Con Jack Sparrow ¿Cuánto ¿Cuánto pirateo Tiene la C-Mob? Ahora lo vemos Pero Una cosa Hostia Gonzalo Más de nada Con chiques Están aquí abajo Y romerales Están bajando de rango Los pobrecicos Pero es que Están cansados todavía No pueden venir A ver si suben un poco Pues Va a haber Que adaptarse A alguien Del equipo B Tenemos a Mister Seth Pero no Porque tiene que Traer una Sionica Traigo a Mister Seth Con la Sionica Que no va a Hacer ni el huevo Y le va a entrar Pánico a la Menor oportunidad Que tenga Pero el arma Que tiene Es buena Es que Podría traer A Gonzalo Junto con Palle No me parece Mala idea Uff Te tengo que equipar Y lobo Con Pacho Esto podría ser Más o menos Bien Bueno Quien dice bien Hay que equipar A un montón de gente Primero No Primero Uff Tienes puntos extra ¿Queréis ver Cuánta cantidad De vida Podemos conseguir Llegar a tener La primera Armadura de titán Para ti Mierda Es menos Impresionante Cuando no Se equipa Porque no Aparecen Los fragmentos ¿Qué le vamos a hacer? No miréis Personalizar Esto Ojalá detectara Y funcionara un poco mejor A lo mejor es porque Lo he metido a mitad De la serie Torso Creo que está Creo que está en otro No Heavy Vale ¿Dónde andará? Aquí está Titán Pero las armaduras De titán Extra Tenían algo más ¿Y si le doy a spark? Spark Vale No Pero también se puede Curioso Titán Espera Donde pone lo de editar No podría hacer Que aparezca automáticamente eso Joder ¿Qué estoy haciendo? Titán Editar Supongo No sé si esto vale para nada Me caguen Equípatelo Anda Luego tengo que ver Cómo funciona eso Para poner lo que aparezca A lo mejor automático Si puede ser Titán 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 ¿Qué coño? ¿Y esto? Nada Armaduras iónicas Algún día Lo encontraré Muéstramelo todo Sé que tiene que estar por aquí No Coño Ajá Aquí están Gran titán Podemos elegir La 1, 2 y 3 Cortopédicas Al azar Estas Piernas Pero yo juraría Que el gran titán Tenía algo distinto En la parte Además Esta Estas Lo que pasa es que No veo Insuficiente Rosa Torso Dejarme buscar Entre todas las armaduras Por si acaso Hubiera una de Gran titán Pero yo creo que Eso es todo Coño El traje Titán Pero básicamente Ajá Gran titán Vale Si que era Dijeramente distinto Básicamente Esto parece Más tocho Estas armaduras Son del XCOM Enemy Unknown Así que Es grande Pero te dan Un huevo de defensa ¿Cuántas son las estadísticas Exactamente? Me extraña que no te quite Movilidad Pero hacen falta Cadáveres de Andromedón Para que te las den Es que quiero más Rangos de cosas 10 de vida 4 de blindaje Más el escudo Más su padre Pues nada A ser absurdos Por la vida Y además Le he puesto esto Que también te da Más blindaje Porque ¿Por qué no Quiero hacer Un tanque? Lástima que se pierde El color rosa Pero bueno Vale Así sí Me siento Más orgulloso Y tienes puntos ¿Por qué tienes puntos? Si rodas una baja Se te Consigues Bonificación Movimiento Eso sería bueno Si fuera a usar La escopeta Creo que voy a ponerte Esto Los disparos Se convierten en roces Un segundito No Ok Nada Eh Pa 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 ¿Qué más? Sí Ahora estoy liberando Armaduras Por ahí Eh Que luego pondré Tú sí que te puedo poner La armadura ya Tú tenías Una de ¿Cuál? ¿Tú cuál armadura tenías? No puede ser una de depredador ¿Tenías una de depredador Nada más? Te voy a dejar equipado Lo que tenías antes Y luego ya te cambiaré Esto sí La gente está recuperando Sus colores Por lo menos Luego ya veremos Las armas Pero algo es algo Y el holotargeter Era Mark 3 Y he creado Un Mark 2 Me confundí Y tú entonces También por esa regla de 3 Tenías que tener una de depredador Efectivamente No te voy a poner Una armadura de titán No te pega ni con cola Pero alguien Liberará la suya Es más Tengo un traje de espectro Para ti Que no cambia el diseño Y te lo tengo que cambiar Por suerte Esto debería ser más fácil Ya que no es una armadura rara Porque por lo menos Me reconoce que es ligero Y que es de esto Pero con la armadura titán Creo que voy a tener Que modificar algún valor En alguna parte En algún documento Para que me reconozca Que es pesada Y todo el rollo Puedo coger cualquiera De estas Brazos Cualquiera de estos Y deberían pegar Y piernas Lo mismo Pensaba que le había dado Alguna Pero se ve que Acepta Gracias Ya está Ya estás Y el arma Luego te la expongo ¿Qué más? ¿Qué más? El amplificador Si he desarrollado Este Warlock Se ha quedado sin dueño Porque lo desequipé Pero para ti Va a ser este Bien Ahora sí Esta pistola Podría ser mejor Tomala Esa armadura Podría ser mejor Pero Mis médicos Tienen la prioridad De llevarse las armaduras Titán siempre Así que Empecemos Para ti Esta Problema El de siempre Que hay que cambiarte El diseño Ea Estas sí que Deberían ser De Titán Solamente En cuanto Las encuentre Titán Hay dos versiones Lo mismo Deja de ponerme Eso ahí Titán 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 Deben contar Como armaduras Ligeras O algo así Extraño Al no tener Categoría ¿Dónde están Las brazos Del Titán? Que esta vez No tienen que ser De Gran Titán Tienen que ser De Titán Titán Normal Solo me parecen Gran Titán No No debería ser así Interesante Interesante ¿Qué es esto? Esto siquiera ¿Y en Spark No aparecerán aquí No aparecerán aquí ¿Verdad? Oye Oye Pues hay variedad Si brazos Tendrían que estar Empezados Le voy a poner Del Gran Titán Del Gran Titán Porque me parece A mí Que las del Titán No les da por ahí Por aparecer Pero Pero no debería ser así O me perdió algo Siempre podía diseñarlo Y poner las que me apareciera Lo podría poner De armadura media O algo de eso Pero Pero para que pegue Le voy a poner Armad Brazos Tochos Anda Mira Estas tres armaduras Creo que son las especiales Que te pueden dar Los elegidos O sea Que hay tres distintas Le voy a poner Las más Las más sencillas Del Titán Yo que sé Pero pensaba Que tendrían Su propio nombre Y sería lo suyo Pero De hecho Fíjate Del Titán Si que tiene Su propio nombre Pero los brazos No A lo mejor Para los brazos En lugar de utilizar Las del Gran Titán Utilizan de armadura normal No lo sé Bueno Se va a quedar así Y ya está Sigue siendo muy tocho Pero los brazos Me quedan Es que Parece que conecta como raro Pero es que como es tan tocha La armadura Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Eso es lo que nos toca Lo que pasa es que se pierde El color secundario Eso es una lástima Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Más médicos Pues hombre Tú te puedes llevar Un Titán Y esto va a ser Mucho tiempo de preparación Y voy a decir ¿Dónde está el Titán? Joder Ese es el que más destaca Y a volver a hacer lo mismo No queríais Preparativos Tomar preparativos Pero tenemos un Grenlin nuevo Deja de decidir Qué tipo de armadura es esta Dice Hace como que es mediano No sé por qué Si de en verdad Aquí solo veo El Gran Titán No el Titán Titán Brazos Imagino que me va a hacer La misma de antes Solamente Te van a dejar poner Los del Gran Titán Por algún motivo Y las piernas Sí que me dejaré Imagino O podría hacer Que flotara Que siempre mola más Vale Ya tenemos otro mamarracho Con una armadura Muy tocha Y la barba Que se le sale De la sujeción Esta del cuello Mirad Haced lo que queráis Equiparos Como queráis Pero más vida Es más mejor Y ahora Me deberían haber dejado Disponibles Alguna armadura Ligeramente mejor Para ponerle a la peña Y quién necesita Armadura mejor Por ejemplo Tú Una de guardián Y mira Esto sí que se pone automático De hecho Tú ya llegaste A tener armadura De guardián En algún momento Acabo de ver Por las llamas Que te las puse Yo aposta Felicidades Lo has recuperado Y el otro va a ser Mister Kimón Y este sí que seguramente Voy a tener que volverle A cambiar el diseño Porque esto no funciona Tan bien como me gustaría Y si puedo encontrar Alguna alternativa Para el siguiente pack De mapas Lo haré Porque es una putada Tener que Cambiarles enteros Cada vez Es un poco incómodo Me gusta un poco La aleatoriedad De que le sacan Con las piezas De su estilo No tener que elegir Todo O si no Que no cambie el diseño Eh... Tú Las piernas Tú Los brazos Tú Magnífico Arreando Todo el mundo Tiene armadura Ahora podemos empezar A customizarles ¿Qué os parece? Y luego crearé Más armaduras De super rango Del infierno Porque tienen Muchísima vida Y muchísima armadura Y muchísimo de todo Y te vuelves imparable Eh... Todo el mundo Tiene armadura decente Esta vez sí Ahora todos tienen que tener Rangos buenos de armadura Y aún nos queda La armadura del bicho volador Este que mataremos En breves Pero bueno Tú Necesitas Espadas Y... Esto es una espada Y la Vortex Katana La creé para ti Así que ahora Tienes espadas Ligeramente más decentes Felicidades No te pegan Con el color del traje Pero ¿Qué le vamos a hacer? Puedo arreglarlo Así Ligeramente mejor Pero tampoco mucho Armas Las tienes ¿Verdad? No Ahora las tienes Y hasta que no Derrotemos a ningún Aunque ya hemos derrotado a uno Hasta que no tengamos ningún cadáver De Cerbero No voy a poder mejorar Los amplificadores psiónicos A nivel 3 Pero bueno Gremlin Mark 2 Eh... Mentira Puedes llevarte un Mark 3 Y te digo más ¿Qué haces con esto equipado todavía? Mamarracho Asimov El Gremlin Mark 3 Son 40 El Asimov Son 55 Y tiene una habilidad especial Para efectivamente Controlar a un enemigo Hasta el final del turno Lástima que sea rojo Y le pegaba más A Cirila A Cirila No, perdón A... A... Joder ¿Quién era el otro hacker? Que sí que llevaba el de Advent Pero bueno Quédatelo tú Pero es casi como La versión de Advent Del nivel 3 Pero ligeramente mejor al máximo Así que el tuyo puede ser Mark 3 Perfectamente Felicidades por el aumento Pero ese Asimov Va a ser entretenido De utilizar Yo creo Poder piratear a alguien infinito Va a estar muy bien Pero macho ¿Qué otras? ¿Me podía haber dado armadura? ¿Me podía haber dado un tipo especial de granada? ¿Me podía haber dado? ¿Qué más me podía haber dado? No sé Pero quería haber visto Más cosas distintas Y por desgracia Me ha dado una de sus armas Que está hiper mega cheta Qué lástima Pobre de mí Pero aún así Yo qué sé Oye ¿No tengo puesto Lo de piratear contigo? ¿Por qué? Si pudiéramos piratear Todavía más Todavía Ahí estamos ¿Cuánto pirateo? 111 más 105 No está mal Pero la otra piratea más Ah, lúcer Lúcer es el que tiene El de Adven Me hubiera gustado Como es rojo Y eso Y se parece al de Adven Habérselo puesto a ella Pero bueno No debería duplicarlo Pero podría técnicamente Crear de estos A casco porro Aunque no debería Bien Tú estás Tú estás Tú estás Tú podrías tener también Alguna vestimenta Pero no te hace falta Eres un campero Hombre Si quieres volar Podría ponértelo De volar Pero He creado Otro Propulsor De Elerio ¿Quién Se beneficia De volar? ¿Tú o tú? Los camperos Van a volar En esta serie Ala Y no sé por qué Les aparece el diseño Del normal Cuando Se supone Que esos Deberían tener Otro diseño Pero eso Tendré que cambiar Manualmente también Puede que sea Por el mod Que he puesto Accesorio del torso Debería ser Jetpack Anda coño Ah Estos son Decoraciones Para el titán Interesante Grandismas Todas también Pero bueno Te voy a poner ¿Por qué no me aparecen Las cosas del jetpack? Podría ponerte Alitas De arcángel E historias raras Pero no Esta se supone Que es la que debería ser La de Elerio Y porque es Violeta Lo que sea Tómalo Y acéptalo Se puede personalizar Mucho Pero me gusta más Estar más restringido Y tenerme que ceñir A unas normas De qué tipo de armadura Tiene Qué diseño Pero bueno ¿Qué más da? Ninja ¿Quieres tú El cuchillo ese Que no hace ni el huevo? No sé Por si acaso Toma Para ti blindaje ablativo Por si te pegan Y el suero de sobrecarga Y entonces No te puedo poner el cuchillito Toma el cuchillito Y ya Toma por saco Pero no va a hacer Ni el huevo El cuchillo Que lo sepas ya Esto se lo ha robado A Konig ¿Eh? No A Cirila Cirila ¿Por qué no tiene Equipado esto? De hecho Cirila no va a venir A esta misión Que esta misión Va a ser chunga Dejémoslo Toma Esto O Te digo más Tomala de hielo Creo que me la reservé Antes para ti Eh Tú He Desarrollado Minas de proximidad Y minas de proximidad De stuneo ¿Sabes quién se podría Beneficiar de las minas De proximidad? Si no me sacan De la ocultación Que efectivamente El spec ops O el propio Samur O el propio ninja No puedo ponerle Mejoras a las espadas Eso ya lo vimos Hace tiempo Y estas de veneno No se las puse a Kurosu O Kurisu O como se llame Toma una mina De proximidad De stuneo Porque honestamente Ni la vas a usar Y toma un poco De blindaje ablativo Y ya está Si tú vas a hacer zombies Ponle granada Al ninja ¿Desde cuándo Tú has visto un ninja Tirar granadas por ahí? En ningún lado Maldita sea Así a infiltración Paun Reventar cosas A casco porro Pues no tiene No 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 tiene lógica Vale Tú sí que vas a necesitar Cosas de apuntado Y esas historias ¿Qué balas quieres? Las que no pueden ser esquivadas Vale Un poco de blindaje ablativo Tres puntos ¿Por qué no? Granadas de humo Nah Son inútiles en este juego Me niego a usarlas La granada de hielo La granada de hielo La solías tener equipada Tú Espérate un momento ¿Qué está pasando? Tú solías tener La granada de hielo Te la he quitado Y te Te la he quitado Porque la armadura titán No tiene suficientes bolsillos Y la armadura de gran titán Tampoco Vaya Alguna desventaja Tenían que tener Prefiero la granada de hielo Eso podía haber sido Un fallo No han aparecido todavía Los hijos De la serpiente rey Va siendo hora De que aparezcan Porque tienen también Más ventajas Que aún no hemos visto Las cabronas Porque creo que me daban Otra granada de hielo Que está muy bien ¿Por dónde iba? Perdona Ah sí Por ti Tomo una granada Supongo Yo que sé ¿Vestimenta quieres algo? Neh Hombre Movilidad Para ti Aunque creo que eso Se lo equipea No Creo que esto tenía dueño Que Kurisu Se ha desequipado Las cosas por algún motivo Vale Este guanteleto Es una mierda Esto está mejor Estos guanteletos De filo Son una mierda También Esto está mejor Estas granadas No te voy a decir Yo que no Pero Ponte un suelo De sobrecarga Un poco de blindaje Ablativo Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Ah He creado otro De fuego Vale Para ti Que tú también Te vas a meter En la fiesta Vale 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 Sí Sí También Lo veo Me vale Bien Pero No tengo más Luego tengo que crear más armaduras Tengo que decidir bien ya Que le falta a cada uno Pero todo el mundo está razonablemente equipado Creo que no me falta nada Nada que vea a simple vista Vámonos a la misión Pero Me vais a permitir Unos segundos musicales Mientras vamos a la misión Porque me voy a orinar Que llevamos un rato de live stream Y me lo estoy haciendo encima Espérate 10 puntos Ah vale Tienes esto puesto Menos mal Tranquilo bajo presión Sin lugar a dudas Eso es todo Disfrútalo Vámonos de misión Y ahora sí Mientras está el El larguísimo tiempo de carga Voy al Abater Ahora vengo Pon la cosa a la Kimbo ¿Qué cosa? ¿Me he traído a la Kimbo? Mierda No le he puesto la cosa Lo de que También puede hacer Lo de no desmayarse Bueno No importa Ahora vengo Ya he vuelto Torreón aplastante No utiliza todos los enemigos Eso es bueno porque necesito cadáveres Aunque por si acaso también me he traído a Mr. Kimon Pero bueno Vámonos No aparecieron ya los hijos Aparecieron Dos o uno de ellos No eran tres o cuatro Creo que faltan dos hijos Sea como fuere Con sus respectivas recompensas Uh Este tipo de mapa No lo había visto yo aún Parece bastante cuadriculado Por algún motivo Hay un sitio para el francotirador Que ya para empezar Me está llamando la atención Gonzalo Gonzalo Golismea Me muevo Ah y poca visibilidad ¿Qué coño es esto? Ah la proximidad Si solo supiera por donde van a venir Palle podría hacer que volaras Pero esto me parece que me quita la ocultación Ah no lo parece No pone ningún símbolo Aún así Con el verser que hay el arconte ¿Pasa lo mismo o no? Los únicos que tienen hijos Es el rey Eh Serpiente Porque es un mod Es un mod que se llama Los hijos del rey Y le han puesto pues eso Madre mía El francotirador va a haber menos Si es que no se ve una mierda Pero que mapa más raro No lo había visto yo todavía Te iba a decir que te quedaras en guardia Pero no puedes No he probado Porque lo traje a la misión Pero no llegué a probar Lo del correo y disparar Así que no he probado aún Lo del correo y disparar No sé qué ocurrirá Teniendo visión de equipo Espero que no pase nada Yo no veo un pijo Pero ellos tampoco van a ver un pijo O sea que espero seguir oculto El tiempo que haga falta Madre mía La loca esta lo que corre Yolo Ni con esas No veo nada Creo que no voy a separar a la gente demasiado Porque luego es peor A lo loco sin cobertura No quería darle ahí Pero bueno Podría haber sido peor El misclick podría haber sido Un momento peor Ya las coberturas me dan igual Con que avancéis Me vale ¿Cuántos enemigos se supone que había? Nunca miro Nunca miro cuánta gente dice que había Lo que sí que tampoco he mirado Y sí que me interesa Es ver cuánta vida y cuánta armadura tiene este Movimiento hay O sea que cantidad de enemigos hay No sé cuántos pero muchos Pregunta 20 de vida Y Calculo que 19 o 18 de armadura O sea de blindaje hablativo Más 5 de armadura No está mal tampoco ¿Sabes? No está nada mal Tan que Y tú tienes 3 de armadura Que tampoco está nada mal Y 19 de vida Interesante Madre mía Podría hacer un movimiento de estos súper locos Pero tampoco es plan Dame visión O algo parecido Creo que eso es cobertura Pero no lo sé No de verdad Sí lo es Ah vale Este mapa Ya sé qué forma tiene Esta estructura Es similar A los mapas estos Que hemos tenido que ir haciendo De asaltar a las bases De a los sitios secretos Vale Ahí hay un avión Y ahí hay una torre Puedo utilizar la niebla Para ver cosas Y ahí hay un andromedón Muy bonito Y había dos enemigos al lado Que no me acuerdo Que era Técnicamente La visión de equipo Sigue Sigue funcionando Así que creo que me voy a hacer Una casa aquí Muy bonita Órdenes confirmadas En marcha Acercaros los demás Y preparar el recibimiento Posición confirmada Uuuu Quieto Ven a Tors Uff Uff Esperar Esto se ha complicado Un poco Esto es Mira Se ven hasta los cuadrados Esto es El Rift Keeper Mark II No sé En qué se diferencia El Mark II Del Mark I Aún no había visto El Mark II Pero parece que tenía Como bandas azules Pero es como un Cerbero Pero en negro Y aquí son dos Venator Estos dos enemigos Son del mismo mod Y los Venator Que yo sepa Pueden capturar a la gente Así que Bien Dos de ellos Y explotan Cuando los matas De cerca Bueno Explotan Cuando los matas Así que Bien 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 Muy bien Me parece Hay fiesta Y voy a recibirlos Con dos bombas blaster Una detrás de otra Como me toque a mí empezar Las bombas Primero Me voy a quedar en guardia De esto De zona de vigilancia Y segundo bomba blaster Que te crió Portador del escudo CM pesado Y ahí Los tres mamarrachos Podemos Controlar a alguien Pero no es la habilidad especial Porque a lo mejor Tiene un límite de rango O algo así Pero me gustaría Controlar a alguien Todo el tiempo No veo motivo Para no hacerlo Vamos a preparar Una emboscada Y que sea lo que Dios quiera Pero voy a tener que Enfrentarme a dos grupos A la vez Me temo Y no voy a poder hacer nada Para evitarlo Y si me ven ya No lo he tenido en cuenta Voy a quedarme en guardia Con alguno Que empiece la fiesta Si no ahora En el siguiente turno Lo bueno es que Gonzalo También puede acuchillar A la gente Va a empezar el combate ya Lo bueno es que van a recibir Acuchillamientos Hola 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 Ok, eso no me lo esperaba ¿Dónde se ha ido? No, no invoques gente Ahí se tiene Ese tío tiene que morir enseguida Porque si no invoca gente Y no los invoca el turno siguiente Los invoca el turno actual Eso no vale Oye, ¿dónde se ha ido el andromedón? De verdad te lo digo Vaya que hostia ¿Qué le está pasando a ese? ¿Qué le está pasando a ese tío? Se ha muerto de un susto Dos veces Eso lo explica todo un poco mejor Gracias Pero macho Se ha tropezado con una piedra Qué lástima Quería haber hecho zona de vigilancia Y no pude Vale Los Venator se duplican Y explotan ¿Cómo lo hago? ¿Y dónde está el andromedón? Que tenía que haber sido a cuchillo Si tú lo dices que está ahí Me lo tendré que creer Pero Permíteme que lo dude Lo que tú digas Está ahí ¿Y los Venator? ¿Y la gente? ¿Qué está pasando? Vamos a hacer una cosa Pacho No, Pacho no Johnny Mega Si lo encuentro No estás a suficiente distancia todavía ¿Quién puede quitar esa guardia? Pero si No quiero quitar esa guardia Quiero controlar a ese tío Dime qué ves Solo ves a este Permíteme que lo dude No es posible Literalmente no es posible ¿Dónde se han ido los ¿Dónde se han ido los tres de aquí? ¿Estarán fuera de mi vista? Es lo más probable Ataque de titán Es un ataque que Bla 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 Es un ataque que hace Como un área de expansión En el suelo A ver si podemos Por lo menos ver a este Muéstrate Muéstrate Si quieres Es que tendría que venir aquí con Vale Están aquí No se han movido del sitio No se han movido del sitio Pero no los veo Fijaros los cuadrados Entonces no puedo atacarles Como quería Que es acuchillándoles Que además están a distancia De movimiento azul Para utilizar El ataque gratuito ¡Hombre! Siempre podemos hacer así Moverse no se van ¡Ay! Pero se van a duplicar ¡Qué asco! De todas formas Merece la pena ¿Puedo verles? Por favor Eso es malo Si los estoy viendo ahora ¿Por qué luego no los veo? Ah, sí, es verdad Hemos venido a coger Suministros Si tú lo dices Lo hacen Y desaparecen Y eso no me gusta Tío, me tienes que estar Tomando el pelo Necesito ver a esa gente Y controlar Este mamarracho Me suda los huevos Dispárame Si tienes lo que hay que tener Paso de dañar a mi tío Que quiero controlar Tú eres tonto Tú eres tonto ¿Cómo es que no lo ves? Vale que hay un ejército Delante tuyo Pero Por Dios Contrólame a la peña Esto no me parece bien Siete de vida Quita por lo menos Pero no me vale Para matar a ningún Venator Así que En lo que a mí respecta No me vale ¿Por qué no lo ves? ¿Por qué no ves a esta gente? ¡Oh! Qué frustrante Y tú Y entonces tú Por esa rueda de tres Tampoco los ves No necesito esto En este momento Necesito visión A cualquier precio Gracias Esto sí Se parece un poco más A lo que yo esperaba Vamos a hacer una cosa Vamos a empezar por aquí Esto es una mala idea Explotan al morir Y sabéis que el Rift Keeper También explota Al morir Son anti-acuchillamientos Pero son tan entretenidos De acuchillar Puedo curarte Uno por aquí ¡Bum! Tres de daño ¡Ay mierda! Y creo que le hace daño También al otro Por tanto se va a volver a duplicar ¡Coño! Los que faltaban ¡Hola! Verserker Acércate un poco más Gracias ¿Ves? Esto es por lo menos Eso ha sido breve Por lo menos tengo nuevos objetivos Sé que no debería hacer esto Pero Podría matar a este Venator Nah Espérate No, no Mejor no Vamos a hacer así Y luego Espérate Así Puede que no muera Como hay un pequeño riesgo Voy a congelar al Rift Keeper Si cuela Que no ha colado Bien Ese crítico Me viene muy bien Porque quiero hacer El ataque doble A este Y ya si eso Me quedo aquí Lejos de las explosiones ¿Por qué tan poco daño? Ah Bueno Que aún queda otro golpe Aún así no se ha muerto Aún queda Aún queda el ataque Que voy a hacer De después Vale Bueno Ahora es cuando Toca empezar Creo que esto es Bastante seguro Que funcione Es que mira que rango Y encima se duplican entre ellos Pues hacen daño Al morir Es que es la hostia Y voy a descargar Mi furia en el robot Al no poder controlarlo Oye ¿Qué ocurrió? Con este que estaba aquí Pero es invisible ¿Alguien lo ve? ¿Ha desaparecido? ¿Se ha convertido en Chocapic? ¿Qué coño ¿Qué coño ha pasado con él? Lo que a mi respecta Se ha volatilizado Es una lástima Porque hay una zona de eliminación Muy buena Pero no puedo lanzar al No puedo lanzar al Al bicho Al ceratip Pero con ese Rift Keeper Ahí Hombre no Sabes que el Rift Keeper Es peligroso Si le pudiéramos Quitar un poco de armadura Es más Creo que es el momento De utilizarlo No hay enemigo más peligroso Que el Rift Keeper A lo mejor quedarme Al lado del Venator No va a ser la idea Más inteligente Que he tenido en mi vida Así que Limit Break Venir aquí Que estoy en altura Y vamos a empezar A acribillar Ese Rift Keeper Pero va a cobrar Mucho y muy fuerte Madre mía Que hostia tiene esto Ya no tiene armadura Y ahora con un poco de suerte Ya no tiene vida Crítico Ah cierto Los Rift Keeper Tienen una particularidad Esa Se quedan inmunes Me tengo que quedar En guardia luego Bueno Yo veo un par de 100% Ay no Cirila O sea Le va a dar el daño Estúpidos tontos Que explotan Las heridas van a ser Múltiples Va a haber que descansar Antes de la siguiente partida Me temo Inevitablemente Todo el mundo Explota aquí Recarga Y quédate en guardia Un poco de daño No lo he hecho Nada No ha pasado nada Nunca 77% O Atacar desde cerca Mala idea Uno de vida Dos de vida Podéis aguantaros Hay mierda No se ha muerto Más duplicidades Qué mal sitio Joder Para salir Podemos probar una cosa Corre y dispara Esto es un experimento Científico No funciona Hemos descubierto Que no funciona Lo que me sirve Es para tirar Al celatif Así que por qué no Pero vale Corre y disparar No funciona con francotiradores Para la próxima Pack de mods Que haga Se me va a volver olvidado O sea que Como si no He dicho Nada de nada Dudo que mi porcentaje Va a ser mucho mayor Nunca Y quiero matar a este Pero Va a causar problemas Matar a este Más daños Daños Para todos No me puedo Creo que hayas aceptado 45% No lo hubiera adivinado Nunca jamás En la vida Médico Una de vida Cerila va a tener que descansar Ey Ah Tú Bueno porque no Esperaba que los Venator Pudieran ser resucitados Pero a lo mejor no El ninja sin embargo No ha visto a nadie Ni tiene por qué ver a nadie Puede jugar a la infiltración Un poco más Porque aún había más enemigos ¿No? ¿Qué he visto que llamara la atención? El Rift Keeper de nivel 2 Que lo único es que tenía más vida Y punto Oh No queda más partida A lo mejor no hay tanta gente Voy a la posición designada Pero como estamos todos ciegos Sí que Oh Eso es una Vipersiónica Bien No tengo ese cadáver aún Uh Esta partida va a ser buena En plan recompensas y tal Ha merecido la pena venir Ahora esto Espero que sea una cobertura Porque no veo un pijo Que nada Que no Que no tienes visión tú Nos ha tocado el ninja Ciego Mejor que no Alertemos a ese grupo todavía Este Arconte debería morir Pero Ya hemos cobrado suficiente Prefiero no arriesgarme Y si hay algún robot A lo mejor lo puedo controlar mentalmente Si le apetece Aquí vamos a activar el grupo ya Qué locura Y dónde Está Este Ha debido atravesar el suelo O algo así Y ha despauneado O algo así Porque Aquí Tendría que haber habido Un andromedón Pero Desapareció Ah Esto es lo de disparar Como para acertar siempre Pero es distinto Me voy a caer en guardia Por lo que pueda ocurrir Con el grupo de la derecha Pero No debería haber un andromedón No hagas cosas No hagas cosas Puede controlar mentalmente A mi peña ¿Qué está haciendo? Me está poniendo en esta Si es el cabrón A cuatro tíos Menos mal que vas a morir Muy pronto Que si no Me lo tomaría mal Tengo gente en guardia ahí Pero he invocado a tres a la vez Y una es una élite Bío Que tampoco me parece mal Porque Mierda Suelta nacido al morir Hijos de perra La gente que invoca gente Como puede invocar cualquier cosa Puede ser una fiesta Mira lo que nos ha liado Y estos van a haber oído No veo No veo Saben dónde estoy Me van a flanquear Me van a flanquear Puede ser acuchillada Si no le importa No Anda un andromedón prime Qué ilusión Podría desaparecer como el otro Y se estoy de soldados Que les afecta menos El cuerpo a cuerpo Ok Aún queda partida No Me toques las narices Gracias Que ya está feo Pánico Jódete No me envenenes Será posible Y me gustaría ver Pero no veo Hay que ayudar Y alguien tiene que pegarle un toque A este Estúpido Riftkeeper Me gustaría empezar a ayudar Al grupo este de aquí Me dirijo allí 64 Pues he pensado que no Fíjate Muerte por veneno Chuu Pero por no perder mucho tiempo Dale ¿Quién necesita un poco de vida? ¿La torreta? Tú también necesitabas vida Pero creo que Tienes una armadura Que te recupera vida Automáticamente Buen trabajo Muchas movidas Ah He quitado la éxtasis Menos mal Que tenía medio equipo paralizado Lo había olvidado Cirila ¿Crees que llegas a acuchillar a alguien? Joder Que si llega No sé para qué pregunto tonterías La pregunta es ¿A quién quiero acuchillar? Pues hombre Para empezar Me gustaría acuchillar a esta ¿Y sabes qué? Para terminar Voy a reaccionar yo a ellos Les voy a hacer las de Uh espérate Que tengo otro movimiento azul Me lo han dado gratis ¿Por qué? Celatif Y luego voy a utilizar Maestro del combate Quiero asegurar esta muerte El Celatif me importa Un poco menos Que este sectoide ¿Dónde está el mamarracho este? Se ha escondido aquí Ojalá hubiera desaparecido Como el otro Uh problema He perdido He perdido la ventaja Ya no voy a poder Hacer reacción a ellos La avaricia Rompió el saco ¿Te importa si me escondo Aquí a tu lado? Y a lo mejor Te acuchillo por ello Espera 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 Lástima ¡Hombre! Eh Se puede desviar Y joderme al ninja ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mi francotirador Si diera cosas Que no es el caso Porque acaba de despertarse De la est... Uf Qué mal turno Para meterme con este grupo Creo que a lo mejor Debería recular Pensaba que podrías bajar Hasta abajo Aquí se supone Que no me voy a quedar Super vendido En contra del Andromedon Prime Espero Que no sé por qué coño Mataba a este Si estaba en la distancia Del blaster ¡Joder! ¿En qué estoy pensando? Vigor ¿Quién ve el vigor? No suficiente gente Ve el vigor Ni va a haber forma De que lo vean Salvo que vaya Por las montañas Como las cabras La visión reducida Esta no me va a dejar Hacer nada Pacho Ve a gente Más de lo que esperaba Hombre Es un poco de niebla roja Que nunca está de más Voy a tener que hacer Lo que pueda Aprovecharé este Protocolo de combate Que son 6 de daño Oye Y tengo Lo del fuego Con efecto Este Lo del disparo Con efecto Vaya Por Dios No hay cobertura Para mí Que es un disparo Garantizado También podría Haberme dado Un turno extra A cambio De un turno Después Como todavía No veo Al enemigo Que quiero ver No lo voy a hacer Joder A esto Lo llamas Ver Y un disparo Normal Cuánto me cuesta De que le den Prefiero guardarme El otro Para después Tú Ven Tú Vigor Hemos quedado Que Que no Este movimiento Este movimiento Me serviría Para quedarme Al lado De alguien Y Oh Tal vez Lo malo Es que voy a ver A este amigo El andromedón Prime Cuando muere Oye Por otro Es más verdecito Cuando muere Imagino que el robot También habrá que enfrentarse Es más grande Es más grande Porque aquí no estamos Haciendo Nada Me gustaría Me gustaría Me gustaría No recibir Acido Y Oh Ah Mierda Le puedo dar a mi aliado O le doy a este O le doy a este Los celatis Sé que tienen que acercarse Para atacarme Así que La cosa está clara 6 Perfecto Muy bien Muy 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 bien Zombie Ven El zombie va a hacer más poco Oh Vaya Oh Pensaba que esos eran todos No hacen más que aparecer En esta misión Y el mechtrooper No es para tanto El problema es Mechtrooper Más andromedón Prime Claro Oye No dispares No to Madre mía El intocable Menos mal Hola Esto Buenas No me rompas la cobertura Lo he Aturdido No me lo puedo creer Oye ¿A dónde vas? Oh Hola ¿Dónde está mi árbol? Creo que me lo he cargado antes No tienen por qué venir corriendo Menos mal Que le puse no sé qué armadura Vale Vale Casi tenemos un problema Pero Ay mierda Ese botín me hubiera venido bien Eh No importa Andromedón Estás muy Muy jugoso Pa' que te pegue Porque te quita además las reacciones Pero es que también tenemos aquí compañía Que haría el zorro Ni pa' ti ni pa' mí Pa' los dos Ahora sí voy a ser maestro del combate Ellos decidirán Puedo ver a alguien Porque ya decidiré Qué hacer Limit break Venga Que no se diga Ahora veo a menos gente De la que me gustaría Total heridas en esta partida Ya nos hemos llevado Puedo hacer Vale Ahora haré Gunkata No Siempre lo calculo mal ¿Cómo es que siempre calculo mal En el momento en que hacer Gunkata Que le den Ya he recibido heridas No Pues a tomar por culo No podría hacer guardias Así a por ti No nos hostias Mete el pistolitas también Cuando quiere Ay cierto El porcentaje de probabilidades De quedarme inconsciente Hola Madre mía Qué suerte Bueno pues Tiene que No hay partida sin siesta Lo bueno es que esto Me ha dado movimientos extra Pero tiene Míralo Aquí echándose la siesta Menuda postura No sé cómo puede dormir así También Tenía que tener Como un 15 o un 25% De probabilidades De en ese turno Quedarse de inconsciente Pero Lo ha conseguido Felicidades A lo mejor Tiene que haber ido A por el robot Problema mío Siempre puedo Todavía estamos En el movimiento Este gratis No No estoy suficientemente Cerca del robot Ah Espera Menos mal Oye tú Despierta Que no es el momento Pues tenía más cargas De las que yo pensaba He abusado mucho A lo mejor era un 50 60% De quedarme dormido Perdón 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 No era mi intención Ponerte a sobarla En el siguiente turno Ya reaccionarás Ahora sí No puedes seguir atacando Que seguimos en limit break He calculado mal Los tiempos Bueno Es todo o nada Vamos Porque las coberturas Son inexistentes Imagino que este Me cae mal Menos daño Menos daño Del que esperaba Robot anda Voy a llamar la atención Por ahí un rato Que estás en medio Vale Ahora sí que tenemos El disparo con efecto Es más Tengo el turno extra Primero tengo que hacer Un disparo normal Los he visto mejores Pero este está garantizado Supuestamente Gracias Zombi Haz cosas de zombie Buen zombie Este protocolo de combate No es ridículo Sí Primero me moveré Ha sido Un poquito más accidentada Esta misión De lo que me hubiera gustado Pero creo que la tenemos Controlada Creo que el surum Lo voy a guardar Total no voy a llegar No Trabajos de equipo Sí No veo por qué no Se puede quedar en guardia Debería poder ver bien Al robot O Este aún queda gentecilla Aunque Si es la debería reaccionar A todos los movimientos De todo el mundo Vaya por Dios Vaya por Dios Podría dar dos movimientos ¿No? O sea Eres lo más exquisito Que he conocido yo Da vigor por favor Espero que esto funcione Bien Bien Ese biomech Yo creo que deberíamos tenerlo Suficientemente Acojonado Pero Merced a pena Si Cigla sigue teniéndolo en el movimiento Puede encargarse a los otros dos Más fácil que esto Buena Muy buena Vale Desde su casa Y ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Este Rocket Trooper Preferiría que estuviera muerto A que esté vivo Idealmente Uff Me temo un poco los tiempos de baja Teniendo que hacer la misión Oye Pero que clase de ataque Ha sido ese macho Los he visto mejores Y tú me temo Que ya no puedes hacer nada más Que bastante tienes con lo tuyo Por suerte la vida La tienes perfecta ahora No se recuperan vida Me estoy Uff 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 Oye No hagas eso Un poco tarde Pero bueno Ya debería estar Todo el mundo ha recibido heridas Prácticamente Hay más gente ¿Quién más hay? La estúpida poca visibilidad Anda ¿Qué hace uno ahí abajo? Nos hemos dejado a uno Madre mía Aquí está la cosa más enfermiza Vais a pillar un algo Zombie Tú me vas a servir Para darme visión ¿Quién nos falta y por qué? Anda Un tonto de estos Espero que sí Que de verdad sea el último Que ya vale ¿No? A ver ¿Quién necesita subir de nivel? Y está suficientemente cerca Eso es importante Para atacar Hombre No sé Pero tú te lo puedes llevar Si te apetece Que mapa más raro De todas maneras Macho Es que es como un río Pero es cuadrado ¿De verdad que no lo ves? Está bien Esta partida es maravillosa Estoy encerrado en un cuadrado Y no sé por qué Será mejor que no veje el cuadrado Maldito Pero si le doy dos turnos A lo mejor se puede llevar Johnny Mega A ver si le sirve de algo Subir de nivel Si puede ser Toma dos turnos Estoy encerrado En una dimensión paralela No es la primera vez Que me pasa También me quedé encerrado Dentro de unas escaleras Con civila una vez O sea que Tampoco es tan Será porque ha explotado algo aquí Y ha caído al agujero Y ya no sabe cómo reaccionar Aún así me temo Que al enemigo No lo veo Me sabe que está a distancia Como de interactuar con él Con el Zerati Con el drone Quiero decir Pero no de dispararle Curioso Alguien puede quitarle Tres de vida O puede que un poco más Vale Uff Tú ya tienes mucho rango Tú has subido ya A comandante Chachi O sea No lo ves ¿A quién puede dispararle A ese tío? Si tú sé que Ya sé que tú puedes Pero tú lo matas Tampoco quiero eso Quiero repartir Como buenos hermanos Pues me parece que Poca cosa Va a haber que hacer A ver Me la jugaré Entre Xavier y Mega Si tú lo puedes matar Para ti Si no Para el otro Es más Tú ya tienes bastante rango Que le den Toma Tira una granada Que no lo va a matar Y que lo mate el otro Aprender a compartir Joder Que eso es de un egoísta Subido Importante Que no es que mate yo Todo el mundo Con ciliras mentiras Que es muy egoísta La pobrecica Ahí no puede hacer nada Para evitarlo Pero es que si los revienta Pues tampoco Podemos hacerle nada Oye No se puede evitar Vale Esta partida ha sido Todo menos perfecta Maldita sea Cuatro heridos Más me han parecido Vamos a sacar una foto A Cirila Bien Mírala Que pronto Por lo menos Ya no tienes por qué Suicidarte Ahora Algo bueno Algo interesante Algo que no hayamos visto El blanco y negro No sé qué opino Pero vale Sea por fotos De Cirila Quiero decir Pues eso va a ser todo por hoy Mañana Hacemos la misión de la historia De verdad Y esta vez sí que va a ir El equipo A A ver cuánto tiempo Hay que descansar para ir Porque me fío de que maten A la asesina del equipo B De sobra La asesina Ea Está de capa caída La misión de la historia Con sabe Dios Qué enemigos puede haber Como esta Rift Keeper Los Rift Keeper Son unos cabrones Encima no los puedes matar De una Ea No sé Pero también me gustaría La tercera armadura Estoy entre El sitio De la tercera armadura Alienígena O sea El tercer cazador Ya pienso Literalmente En vender la piel del oso Antes de matarlo Pero Va a morir O sea Aquí pretendo engañar O la misión de la historia La misión de la historia Me requiere tiempo De investigación Así que prefiero Investigar la historia Antes Cinco días Tres días Ok No sé por qué me preocupaba Son unos tiempos Razonables De recuperación Y mira cuántos suministros Y esto es bueno Y el Rift Keeper Tengo que terminar Su investigación Pero estábamos en ello Es que esto Tiene investigación También Y de hecho Ya sé qué investigación Es porque ese arma La he llegado a tener Es una espada Es una espada Así que eso Mister Kimón Felicidades Toma tu Interesante Fuego rápido No lo voy a coger Porque ya tengo Disparo en cadena Que básicamente Es lo mismo Pero la zona de eliminación Sí que la voy a coger Sí Inmunidad Estados alterados mentales Pues Tampoco me viene mal O que todo O que a quien ataques Todo el mundo Le haga más daño Es más Tú mismo Podrías hacer más daño ¿Verdad? Curioso Cuéntame más Porque esto Más esto Es mucho Mucho Muchísimo daño Que no es que quite poco Pero es más Y más es siempre mejor Eh... Segador No quitas tanta vida Pero tu arma Bueno, tus armas son Arradecentes Evasivo también es bueno Segador Pero tú matas un poquito menos Que las otras dos Yo creo No mucho menos Pero con la espada Que voy a desarrollar Y no va a ser para ti Sí que vas a matar un poco menos Por ahora Quédate así Ya veremos luego Aunque ya tengo Unos cuantos puntos acumulados Que he investigado Eh... Más puntos es más mejor Y quiero ahorrarlos Para las vacas flacas Que ya no van a venir nunca Pero lo que sea Yo sé lo que me digo Koenig No te hacía falta esto Eh... Cirila Si pudiera estar por aquí No quieres ir al bar Hija mía Son cinco días No es lo mismo No es lo mismo recuperar voluntad Bueno, qué más da Nueve días Nueve días Trece días Saber tiene que ir al bar Y John también Por ejemplo Pero en nueve días Pero en nueve días Exactamente Puede que once Pero en realidad Creo que van a ser nueve días Podemos ir A la misión Así que no creo que aparezca Ninguna otra misión de historia Espero Antes de poder ir a esa misión Porque la gente Ahora sí está bastante cansadita Bueno Vamos a esperar un día Y puede que No estáis investigando nada No os puse a investigar Pues ahora me voy a esperar un día Que le den Ah, investigaron las armaduras Lo último Es cierto Eh... Tenía una granada que coger Si no recuerdo mal En algún sitio Y cortamos el live stream Pero vamos a golismear un poco Que hay por el mapa del mundo A completar alguna Alguna investigación Y ya Esto va a estar muy cheto Dos daños Dos más de daño con granada Muy cheto Novedades A ver Las armas de rayos Todas ellas van a hacer Uno más de daño Está bien Pero ya me he pasado A las coil Eh... No Viper Sí Rift Keeper También Primero la Viper Y los datos Que les den Y Rift Keeper Aquí Pero tengo un par de deliciosos Cadáveres de Rift Keeper Y eso es bueno Incluso tengo De Viper Creo que podía hacer más armas De Viper De estas Biológicas Pero no me sirve de nada Va Armaduras Sí que podría hacer Vamos a investigar esto Y... Supongo que lo vamos a dejar Hombre No Voy a continuar un segundito Vamos a comprobar seguro Vamos a asegurarnos A ver si puedo hacer estos nueve días Sin que ocurra ninguna cosa rara Y... Y dejamos Ya a sabiendas A qué misión vamos O yo que sé Rift Keeper Vamos a... Está en el mapa del mundo Un momentico A ver Y ahora cortamos Que se meta Johnny Mega mismo Venga No recordaba estar investigando esto Pero vale A ver si podemos hacer un par de investigaciones O algo antes de que Me obliguen A ir a alguna misión Para ir yo a la misión que quiero ir Robot ha subido de nivel Felicidades Ahora puedes triturar Arreando Y cuando digo arreando Quiero decir de misión A reclutar dinero Por ejemplo Con tu amigo robot Confirmar por favor Las órdenes son claras Y las obedeceremos Y están haciendo instalaciones a casco Porro Subsonic Hostia puta Tenía este mod Pero no me habían dado ninguna Las granadas subsónicas Son muy buenas Pero no recuerdo Qué investigación había que hacer Para que me las dieran Son básicamente granadas Que no llaman la atención A los zombies Esta mierda es buena Necesito como 500 No recuerdo Qué investigación había que hacer Para que te las dieran Pero a lo mejor Es que te las dan al azar Claro Es que pasa una cosa Tengo un mod Que cambia Cómo funciona El campo de pruebas Y la investigación De investigar Un tipo de granada Al azar Ya no existe Y las subsónicas No están dentro De ese Uuuu Acabo de darme cuenta De un conflicto Las granadas subsónicas Nunca me hubieran aparecido aquí Porque Hay una investigación Para cada tipo de granada A lo mejor Voy a tener que deshacerme Del campo de pruebas Del mod Del campo de pruebas Pero es un mod Interesante Por su cuenta Que es Que investiga las cosas aquí Para desarrollarlas Luego en En ingeniería Pero no funciona Tan bien Como me gustaría Seguramente Para el pack Nuevo Me deshaga De ese mod Vale 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 Pero tenemos Un tipo de granada Nuevo Que a lo mejor Puede desarrollarse En ahora Mola más Podré elegir Lo que tú quieras Pero al fin y al cabo Acabo haciendo Todas las que aparecen O sea que Subsonic Granada Aparecerán por aquí No las veo Creo que me la han dado Y punto No las puedo crear Salvo que me hayan dado Ilimitadas Comprobación Por favor Granada Subsonica Solo tengo una Hacen 6 a 8 de daños Que no es mucho Pero es respetable Aún así Es que No sé El planteamiento Es Hombre Es como un regalo Que me han dado Que es como Oh coño Una cosa nueva Y que no tengo Y no podía haber desarrollado De ninguna forma También tiene sentido Pero Por otra parte No sé si ha habido Algún conflicto Con alguna otra cosa Vamos a coger Los dineros Y supongo que Iremos a hacer La misión esa A ver Cómo está la gente De curada o no curada Y a ver si aparece Misión aleatoria o no Espero que no Al no haber elegido Creo que por lo menos La de resistencia Ya no deberían salir Esto está investigado Y esto es bueno Muchas cosas Y la Vorpal Blaze Se ha multiplicado Por cuatro Como les encanta hacer Pero este arma La quiero Ignora toda la armadura Y escudos Y hace daño completo Al enemigo Y además hace daño De fuego Y es lila Así que va a ser Para Conchi Cuatro veces Y una Gatling nueva Que a lo mejor Es ligeramente mejor Para los siónicos Que tiene la misma forma Y tú investiga esto Si quieres Lo que sí que voy a hacer Es de inmediato Siempre que tenga Cadáveres Y a lo mejor No tengo cadáveres No tengo cadáveres Hace falta un cadáver Para investigar Y otro cadáver Para crearlo Mierda Porque quiero esta espada Que está bastante Bastante cheta Ea ¿Qué le vamos a hacer? Ey ¿Has entrenado algo? Buen trabajo Hace tiempo que no Dominio Dominio siempre No misiones Por favor ¿Ves? Aquí puedes investigar Específicamente Qué Qué quieres Que te den Las granadas De ácido Hostia Y esto no lo tenía No estáis investigando Nada Increíble Esto no lo teníamos Pues ya lo tenemos Dos cadáveres De andromedón Me pedían Ya puede ser Dios Eso Investigar Esto Y puede que esto Y esto Y yo qué sé Hacer todo lo que queráis ¿Cuántos núcleos tengo? Ah, casco Porro Pues hala Investigar movidas Todas las que queráis Con eso ya tenéis Para un rato ¿Cómo está la situación De nuestra gente? Ya casi No quedan heridos Por suerte La gente tiene vínculo De nivel 3 Maravilloso Tenemos dinero 46 horas 46 horas Es literalmente La cifra mágica Bueno, pues ¿Queréis dominar el mundo? ¿Qué sitios nos faltan Por tener? A ver, a ver, a ver A ver América Catacroker ¿Qué más? Luego tendría que hacer Dos Relés de radio Para conseguir entrenamiento Con fuego real Pero en el ETG Ya no entrenó a nadie Lo cual me recuerda Escuela de tácticas De guerrilla Oye ¿Qué tenemos por aquí? Para los psiónicos Que los disparos Que fallamos No Los disparos de roce Son disparos normales ¿Por qué no? Recargar Sí, no sé lo que hace Tú dame cosas Esto me parece bien Despliegue dinámico No lo voy a comprar Porque si no Va a estar en la interfaz Jodéndome todo el rato Pero esto es una mecánica Interesante Pero un poco extraña La descripción es súper larga Lo que es Es que Si le pones a la gente Propulsores Puedes llamarlos Como refuerzos en la misión Pero solamente Si has traído A menos gente Del número máximo Que puedes traer Al principio de la misión ¿Y para qué voy a traer A menos gente Del máximo Al principio de la misión? No lo sé Pero es una cosa Que te dan Con lo de los propulsores Así que No, no me hace falta Y seguimos teniendo Mil dineros Es que madre mía Qué malo es estar Montado en el dólar Ahora ¿Quién más quiere ser amiguito? ¿Qué regiones nos faltan? Nos falta alguna región Si quiere Yuju Sudáfrica Bienvenidos Al redil Ala Darme vuestro dinero Este Continente Agente Uh, agente Doble Creo que me voy a tener Que dedicar a poner Relés de radio O repetidores de radio Por ahí Porque creo que Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Dominamos el mundo Pero quiero poner Repetidores en África Vamos que si quiero Porque Más agentes Es más mejor Ala Aquí El que me dé más dinero Aunque no me haga falta 70 179 O 150 Pues tenemos un ganador Y a ver si se termina De curar todo el mundo Y entonces ya está Dejar de construir Instalaciones Voy a tener que ir A por la de 3 estrellas Prontito Siempre que no haya aumentado A 4 estrellas Pues ha aumentado Igualmente Mejor Ah Una cosa Antes de que se me olvide No operación en cubierta Sí ¿Por qué no? Hacerme un SCP Han herido a un robot Tú Y tú Repara el robot Nadie tiene que mejorar La amistad No Perfecto Vale Ahora sí Voy a cortar un momento Eso de ahí Reparando Spar Lo que tú digas Si voy a hacer esta misión ¿Qué enemigos hay? Purificador de élite Bio rocket Bio asalto Espectro prime Sector de adductor Custodian master Custodian codex prime Que es un códice prime Sin cara Y Riftkeeper Más 2 Noticias buenas No hay No hay No hay Ningún Sectópodo prime Noticias malas Riftkeeper mark 2 Códice prime Y cuál era el otro prime Espectro prime Un tío que puede hacerme Soldados enemigos Y a la vez puede reaccionar A todos mis movimientos Es una putada Spark de élite ¿Cómo que spark? Spark Ah, los spark Como los que yo tengo Pero enemigos Vale Lo demás no es nada Super mega Que me inspire Demasiada desconfianza El Riftkeeper Más 2 Mark 2 Ya sabemos que pueden ser Unos cabrones Sin cara ¿A quién le importa Si sin cara? Pero No va a ser Super mega fácil ¿Cómo vamos entonces De la recuperación? 30 horas Qué lento pasa el tiempo Y puedo mirar Qué gente va a haber En las otras misiones También Inferno Viper Drone de fase Aún no tenemos Es acojonante Supuestamente Cuando te llevas el cadáver Puedes hacerlos Advent Custodian Custodian Master Esta es más fácil Sin duda Muton Prime Es lo único así extraño Y en esta de aquí Tendría que haber Un montón de crisálidas Mamba Elite Honor War Grisalid Hunter Killer Porque las crisálidas Son especiales No hemos visto Los tipos de crisálidas Especiales Y de hecho Falta en el rey La reina Hay rey crisálida Y reina crisálida Qué raro Que no esté en esa misión Que es la misión De las crisálidas Por excelencia Pues nada Vamos a hacer Recuperar a la gente Y nos vamos De parranda Siempre y cuando No aparezca esto Mierda Me lo temía Equipo B Barra Z Os va a tocar Pero ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir? ¿Y qué hay? Ah mira Mira reina crisálida Antes lo digo Las reinas No recuerdo si reaccionaba A todos mis movimientos O generaban Reina Generaban nuevas crisálidas Cada vez que le atacabas Creo Y puede o puede Que no tuvieran Sangre de ácido O algo así Rollo alien Oye ¿Sólo tengo dos opciones? Si domino el mundo Debería tener más opciones Que na Contraataque Pones en guardia Munición inteligente Tienen más puntería No me gusta ninguna De las dos Recuperar objeto A lo mejor Si me voy a llevar Los cadáveres Y hay oficial Espectro prime También Bio asalto pesado Creo que voy a contrarrestar La de ¡Uh! Tengo toda la información De la misión Creo que voy a hacer esta Aunque esta técnicamente Solamente sea difícil Y yo creo que sí Porque sin la reina Berserker armado Siempre que no sean muchos Viper armada Andromedon prime Hombre ya nos hemos enfrentado A Andromedon prime Tampoco ha sido para tanto Entre comillas Me la podía haber liado Más de la que me la lió Skirmiser delite Operaciones clandestinas Esta es la de quedarme oculto Que no está mal Pero Vamos a mirar Vamos a ver a esa reina Pero esta partida La de fuera de cámara Aunque Vamos a ver a quién Podemos llevar Llevaré a esa gente Preparamos la misión O sea Que vamos a ver En el live stream Quiero decir La parte aburrida Preparar a la gente Mandarla a la misión Pero la misión La haré fuera de cámara Y mañana Hacemos la otra misión Que será más interesante ¿Qué os parece ¿Qué trato? ¿Qué os parece el trato Que os propongo Super bueno Y super interesante Podría haber fabricado Muchas más armaduras De nivel 4 Y no lo he hecho A ver si Para el próximo día Me acuerdo ¿Coniga has vuelto? Qué cabrón Creo que se ha recuperado justo O en 3 horas Que para el caso Es lo mismo Pero no pienso Llevar al equipo A Llevaré al equipo B Seguramente Uff Hombre Esa reina puede ser un problema Pero creo que Podríamos encargarnos ¿Quién tenemos? ¿Quién tenemos? Que luego no tenga que esperar Para ir a la misión Guay Mister Set Te vas a llevar A la nueva Marcela Me da igual Bueno, espera Ya veremos Depende del hueco que haya Pero creo que va a haber hueco Sin duda Lobo Aureo Con Pacho Con Madre mía Me cuesta distinguir Quién es quién Tú Pistolitas Y esta vez Sí En lugar de la granada Te voy a poner El escudo mental Madre mía Me he acordado Increíble Pero cierto Tres días debilitado Aún Sin compañero Ya veremos luego Si es cierto O no Mister Set Sigue tras avenir Me parece Creo que hay hueco de sobra Y la compañera También Toma Esto te pertenecía Y esto ¿No le puse mejoras? Ah Sé que le puse mejoras Y Este no Pero este Sí Es evidente que no te pertenecía Porque no es el color adecuado Pero Vamos a hacer como que sí lo es Y ya está Y lo demás Ah es que claro Te tenía puesto el escudo mental a ti ¿Sabes qué? Debilítate lo que te salga de los huevos A mí me da igual Paso de ponerte el escudo mental Que lo sepas Te voy a poner una baliza de imitación Si la quieres Si no Pues no me llores Y toma Cerámica Placas cerámicas Una granada Supongo Y esto No te lo mereces Si te vas a deprimir Si es que lo sé Lo que sí que puedo hacer por ti Es Cambiarte el color del arma Alas Ya no hay pruebas De tu delito De no ser de los guays ¿Quién más choca? No está disponible Morte está disponible Vale Kurisu Menos mal Pero me falta Gente No Ah Luzer Dios No te veía Con Perico el de los palotes Por suerte Está disponible también Luzer Había todavía Tengo que entregar un fusil Mejor a alguien Y no sé a quién Y me quedan cuantos Tres Alguien sin pareja Más dos Está la cosa complicada Macho estos cansancios Que mal me vienen Macho estos casi Si los integro En el grupo B Tampoco pasaba nada Porque están viniendo A todas Todas Los tengo puestos Como repuestos Pero siempre falta alguien Así que siempre tienen que venir Es ridículo Y como agente libre Persona que va a venir Sin compañero Efectivamente Va a ser cirugía Que le den A tomar por culo Equipación Decente Me vale Equipación Buena Tira por ahí Tú también Tú también Estamos listos Tú qué mierda Me llevas puesto Esto creo que te lo di a ti Y las balas También te las di a ti Esa granada Me parece bien Y... Y... Oh A Konig le tengo que dar La otra escopeta ¿Está disponible la suya? Porque la hará si va a ser para él Que siempre ha habido clases Eh... Vaya por Dios Konig Déjate un momento El inventario disponible Porfa Y te digo más No había aparecido antes Como para podérmelo equipar Porque ahora no puedo Hijo macho Que tu escopeta Quita ligeramente más Al máximo Me hubiera gustado Ponérsela al otro Ea Eh... Lo siento Te quedas como estás Para celebrarlo Tomo blindaje ablativo ¿No tengo ninguna mejor De blindaje? Aparentemente no Y la granada de veneno también A apestarles Eh... Celestiales Tal Se ha desequipado todo lo demás ¿Cómo no puede ser de otra forma? Ah sí El escáner Me equivoqué Eh... Toma el escáner ¿Tú? ¿Tú qué? ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Tú tenías andanada o algo de eso Para poder tirar granadas sin moverte? No Toma... Toma... Blindaje Y... Yo que sé Toma más granadas Si sea por granadas ¿Quieres esta munición especial? Claro que la quieres Pues... Veste por ahí Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos ¿Qué hago yo con tus puntos? Por cierto Porque ya... Más bonificación A acertar Daño Daño Y posibilidad de daño Crítico con arma Melee Contra enemigos desorientados Sí, porque en el de total Sí se da por gastarnos puntos solamente en ella ¿Alguien más tiene puntos disponibles? He pensado que Transigan no te lo tienes comprado todavía Ahora sí lo tienes comprado Felicidades Es útil Parece que no, pero es útil Ah, tengo un momento Tengo un mejor lo apuntado para ti No sé de qué ¿Te echo yo algo así en plan personal? ¿Por qué nunca quieres equiparte las cosas que creo para ti? Toma puntos Aunque no te los mereces Que lo sepas Snapshot Lo de disparar después de moverse puede ser bueno Además creo que funciona Con lo de muerte desde las alturas Así que podría ser interesante Pim, pam, pum Bocadillo de atún ¡Vámonos! Ignorad a la Cirila que se os ha colado Pero Os vendrá bien Cirila siempre viene bien Y nada Lo que quiero es que veáis La ventaja táctica que tenemos Al poder ver a todo el mundo Pero Seguramente esta misión la haré fuera de cámara Para no alargarnos demasiado Y como ya digo La semana que viene Me piro Y hay que terminar antes Así que hay que perder el mínimo tiempo posible Y aún nos queda el domingo mañana Tengo que ir cortando ya Se me ha alargado muchísimo hoy Eh Cinco días De los cuales a lo mejor hago live stream 3 de ellos Espero que dé tiempo a terminar Digamos que sí Seamos positivos Total Que es lo peor que puede pasar Que muráis todos No es problema mío Pero cuando termine de cargar Hasta Veremos Lo de la visión privilegiada Y me Piro por ahí Madre mía Los tiempos de carga Podemos ver a la reina Crisálida Por eso estoy empezando esta misión Para que veáis a la reina Crisálida Es más Podemos ver Cómo reacciona a ser acuchillada Como momento spoiler Aunque esta misión Se va a ver No se va a ver Pero da igual Si esto me deja Vamos Madre mía Esto ya roza lo ridículo Ahora Madre de Dios Partida nueva Nunca me gusta Naturalizar a todos los objetivos enemigos Eso sí Nunca me gusta Que lo he visto a posta Para que haya mapas nuevos Pero aún así Me inquieta No saber Que me voy a enfrentar Es otra partida de nieve Las partidas de nieve Nunca son buenas ¿Por qué tanta nieve? Es como una partida estándar Pero con nieve Y ya está Lo veo todo Dos espectros Más un espectro prime Eso es entretenido Un biomectrooper Que honestamente Impresiona más De lo que luego Llegan a ser Élite biotrooper Lancero de élite Asalto Una torreta Que a quien le importa En un tejado Que va a ser explotado Heavy biotrooper Asalto trooper Titán Oficial de élite Aquí están Las crisálidas Santa madre Están en el borde Del mapa Aquí están Crisálida 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 No hay crisálida Hunter Killer Son verdecitas Y más mejores La reina de las crisálidas Que es una crisálida Escalada al 200% O al 300% Es robot Robot Tío sin cara Que no le importa A nadie Y eso es todo Yo creo Es grande Grande La partida Pero hay una duda A la que me gustaría Bueno Lo vamos a dejar aquí Pero El spoiler será Por cierto La partida debe ser Para el 98 Ya Queda menos Para el 100 Cirila Te necesito un segundo Joder Se recorre medio mapa Pero puedo ayudarla Ah Mierda Eh Necesito Ver a la gente Estoy usando chetos Pero es Después de haber guardado Para tener la movilidad necesaria Para poder Acuchillar a esa crisálida A ver que pasa Aquí hay un pelotón enemigo Sí, sí, ya lo sé No importa Estúpidos humanos Siempre interponiéndose A mis planes Ahora es cuando Me cago en Me tocan siempre los ciegos Y así Así mejor Grisalidas Voy a darme un baño De masas Ey, si te acuchillo Me quitabas vida O por qué recuerdo algo así Bien No pasa nada raro Ojo Que hostia Mamá Sí que invoca nuevas Yo creo Dios, la he matado ya No se puede estar tan cheto Pero juraría que invocaba nuevas Pero no le ha dado tiempo Siempre he estado contento Que una herida Bueno, eso básicamente resume Lo que voy a hacer Con esa crisálida Cuando la encuentre de verdad Así que eso Ha sido un poco más Ha sido un poco anticlimático Lo sé Pero Es que está mucheta Bueno Hasta mañana Si Dios quiere Nos vemos Adiós A esta misión fuera de cámara Pensad que a la crisálida Le pasó eso Pero sin que lo vierais vosotros Aunque técnicamente Lo habéis visto Y a sus hijas Todo lo mismo Pues eso Adiós Las crisálidas ya no son lo que eran En el que Es como en el Miannaun Te podías morir Pues eso Hasta luego Adiós Hasta mañana Adiós 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 Adiós